Buenos días a todos y todas las que nos están acompañando. En nombre del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de esta universidad, la Universidad Iberoamericana, les damos la cordial bienvenida aquí a los familiares que nos están acompañando presencialmente y también a las personas y organizaciones de la sociedad civil que nos están acompañando desde la virtualidad. Hoy vamos a dar inicio a la jornada Distintas Miradas, Horizonte en Común, Avances, Retos y Desafíos sobre la Desaparición de Personas. Esta jornada que va a estar integrada por distintas mesas, mesas que se van a desarrollar todos los viernes durante el mes de agosto y en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, tiene por objeto que podamos compartir experiencias, que podamos compartir las distintas herramientas que se han implementado en distintos estados en la lucha contra la desaparición de personas. Las distintas herramientas en materia de adopción de leyes, en la implementación de las leyes, en los procesos de búsqueda, herramientas que han impulsado distintos colectivos en los estados en la lucha por sus familiares, por sus seres queridos y por eso es tan importante este espacio, para que todas y todas podamos analizar y aprender pues de otras experiencias que se dan en otros movimientos y sobre todo en un momento tan crucial como este, en donde en Puebla todavía no tenemos una ley en materia de desaparición y que la ley sigue estando pendiente de su dictaminación por parte del Congreso del Estado. Entonces, les doy la más cordial bienvenida, sobre todo aquí a los familiares que nos están acompañando, a quienes saludo con muchísimo gusto y a todo el público y para iniciar con esta jornada, nos van a estar acompañando María Luisa Núñez y Mario Ernesto Patrón, el rector de esta universidad, quienes nos van a dar unas palabras de apertura, de inauguración de este espacio. Entonces, vamos a comenzar con María Luisa. María Luisa es representante, fundadora del colectivo La Voz de Nuestros Desaparecidos en Puebla y María Luisa te doy la palabra para que nos des unas palabras de bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, maestra. Buenos días, rector Mario Patrón. Buenos días y el agradecimiento especialmente a esta universidad, que es como nuestra segunda casa. Sabemos que a partir de que ustedes nos han abierto estas puertas, ya no estamos solos, ya no nos sentimos solos. Gracias a los familiares, a todos quienes nos escuchan y quienes se han hermanado en esta lucha por la búsqueda de nuestros desaparecidos. Cuando Juan de Dios mi hijo nació, mi madre me decía, que mi abuela le platicaba un día, que cuando los hijos nacen, no se vuelve a dormir igual. Ella se refería a que cuando son bebés, hay que estar, no dormir demasiado para estar pendiente de alimentarlos cada dos horas, de que su pañal no se mojara demasiado para evitar que se irritaran. Estar pendiente siempre de que nada obstruyera su pequeña nariz, para que pudieran respirar sin problema. Yo lo logré, logré superar esos retos hasta que Juan de Dios cumplió 23 años y de momento pues ya no llegó a casa, desapareció sin dejar rastro alguno, sin que nadie nos dijera, nos pudiera decir, qué pasó con él, qué pudo haber pasado. Al día de hoy, Juan de Dios, como tantos otros hijos nuestros, siguen desaparecidos. A partir de ese momento, los retos cambiaron, empezando por buscarlo de diferentes formas, de formas que jamás pudimos siquiera imaginar, de formas y en lugares que nunca habría pensado en circunstancias normales, desde buscarlo en hospitales, en brechas, quizá lastimado, malherido, hasta tener que buscarles 40 metros bajo tierra, como ha ocurrido en Puebla. Buscarles por el tiempo, que se vuelve un instante, pero al mismo tiempo una eternidad. Días, semanas, meses, años. Solo encontrándonos con autoridades irresponsables, omisas, indolentes, quienes con esta actitud se han vuelto encubridores y cómplices de aquellos quienes los han desaparecido. En la actualidad, ya contamos con un marco jurídico a nivel federal, ya contamos con observaciones de organismos internacionales, ya contamos con el acompañamiento de personal, de personas con una gran calidad humana, que luchan de la mano con nosotros, que nos acompañan en esas búsquedas, sin comer todo el día, a veces teniendo que dormir por horas en el suelo. Pero necesitamos que esta calidad humana sea adoptada por los responsables de velar, de garantizar, por nuestra seguridad, por la seguridad de las familias que buscamos, pero también por los derechos de quienes hoy no están en casa. Todos los días yo veo las noticias de ser responsable. Cuídate. Si te toca vacunarte, acude a vacunarte. La pregunta es para el Estado y a ellos, a quienes están desaparecidos. ¿Quién nos garantiza que pueden utilizar siquiera un cubrebocas? ¿Quién les garantiza a ellos que pueden hoy acudir a aplicarse una vacuna para prevenir y que se contagien del COVID? A ellos, por su salud de ellos, ¿quién se preocupa? El desafío más grande, más fuerte que hoy tenemos como sociedad es hermanarnos, luchar, los de a pie que somos nosotros. Irónicamente, hoy tenemos que luchar contra quienes deben de cuidarnos. Hoy tenemos que luchar contra quienes tienen el deber de protegernos, de respetar nuestros derechos y los derechos de quienes no se pueden defender. En Puebla, particularmente, es un desafío muy grande y muy fuerte, pero que si nos unimos y no desistimos, lo vamos a lograr. Ese desafío es derribar los muros de la omisión, derribar los muros de la demagogia, de esa sordera y ceguez institucional que caracteriza o que han adoptado quienes estuve en el ring a luchar con una madre, contra una madre de 78 años que busca a su hijo desaparecido o así casi tres, con luchar y derribar a ese muro del ego y de la soberbia institucional que se han subido al ring a luchar en contra de aquellos pequeñitos de uno, de tres, de cinco, de ocho, de doce años cuyos padres o madres están desaparecidos. Y que cuando le preguntan al familiar más cerca dónde está su papá o su mamá, cuándo van a regresar, no hay respuesta para ellos. Pero que tristemente esa soberbia y ese ego institucional también les está invisibilizando, también los está desapareciendo a ellos. Es un reto, es un desafío muy grande el que tenemos. Pero no más grande que la resiliencia, no más grande que el inmenso amor que les tenemos a nuestros familiares desaparecidos, no más grande que ese lazo irrompible que nos ha unido como familias en búsqueda de nuestros desaparecidos. Ese reto, ese desafío a vencer, a derribar, ese muro que cada día nos encontramos en una fiscalía, en un gobierno del Estado, en unos legisladores que en el discurso dicen velar por los derechos de las personas, pero que en el hecho nos traiciona. Ese muro que hoy se nos pone enfrente y que nos ha mantenido por 22 días en un plantón frente al Congreso del Estado. Ese muro que interponen o que le ponen a las familias que construimos de la nada, soluciones para encontrarles a ellos. que remamos contra corriente, porque ya no tenemos nada que perder. Luchamos para buscarles, para encontrarles, por sus derechos y por nuestra dignidad. Y seguiremos resistiendo. Ese es otro reto, resistir. No tenemos alternativas. No tenemos oportunidad de elegir. Porque buscarles es abrir brecha de la nada. Gracias. Muchas gracias, María Luisa, por tus palabras y sobre todo por estarnos acompañando en este espacio de apertura de la jornada, por recordarnos la importancia de resistir. Porque también este foro, además de buscar esas estrategias de exigibilidad con otros actores, también es una enseñanza para nosotras también desde la universidad, que estamos en un proceso intentando acompañarles. Y te agradezco sobre todo porque, como bien mencionas, pues están en el plantón desde hace ya más de 20 días y tú estás acá acompañándonos. Y quiero saludar también a todas las familiares que están en el plantón y que nos están acompañando desde la virtualidad. Darles un saludo muy fraterno. Muchas gracias, María Luisa. Ahora le voy a dar la palabra al maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez. Él es el rector de esta universidad, de la Universidad Iberoamericana, a quien agradezco mucho también que nos esté acompañando en este espacio y también todas las gestiones para que esta jornada se pueda desarrollar con muchísima más facilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, doña María Luisa, por sus palabras. Y muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan en el arranque de estas jornadas. Y gracias a quienes nos acompañan aquí en la universidad y quienes nos acompañan a distancia a través de los medios digitales. a los medios digitales, particularmente a aquellas mujeres y hombres que, por las circunstancias de la atrocidad que significa la desaparición, están teniendo permanentemente que buscar a sus seres queridos. Bienvenidas y bienvenidos. Ustedes le dan rostro e identidad a nuestro trabajo y a nuestros esfuerzos como institución universitaria. y a ustedes dedicamos y debemos los esfuerzos de estas jornadas que hoy estamos inaugurando. La desaparición, sea forzada o sea entre particulares, es una de las mayores atrocidades de la historia moderna en el mundo y desde luego que en nuestro país. Es una violación de derechos humanos que ataca a un conjunto de derechos fundamentales, pero que genera sobre todo un agravio pluriofensivo en las personas. Es la ambivalencia entre la vida y la muerte, es la tortura permanente de quien busca a su ser desaparecido. Y es una atrocidad, es una tragedia que trastoca la vida en su conjunto, que significa para estos rostros de mujeres y hombres tener que modificar la vida para buscar a su ser querido. México desde ya hace poco más de 14 años, desde finales del 2006, empezó a implementar una serie de políticas públicas y estrategias de gobierno que han posibilitado un entorno generalizado de violaciones graves a derechos humanos. En estos 14 años hemos ido acumulando más de 280 mil muertes violentas en el país. O sea, es una cifra que es mayor a conflictos bélicos de carácter interno e internacional. Hemos ido acumulando más de 300 mil personas víctimas del desplazamiento forzado porque ya no pueden vivir en sus lugares originarios. Y hemos ido acumulando más de 90 mil personas desaparecidas. Y eso ha sido consecuencia de una declaratoria errática de guerra contra el crimen organizado, de estrategias erráticas de apostar a la militarización como la única vía de pacificación del país. Y esas han sido estrategias que no han tenido discriminación en colores políticos, que igual las ha implementado el PAN en su momento, el PRI en su momento, y hoy el gobierno que se autoascribe de la Cuarta Transformación y que representa el sello de Morena. Son entornos de políticas públicas que han generado decenas de miles de víctimas en el país. Hoy tendríamos que decir que México es el país de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos. Es imposible tener una contabilización porque estamos hablando de la tortura, de las ejecuciones, de la desaparición, del desplazamiento, de la violencia feminicida, de la trata de personas, etcétera, etcétera. En este entorno, en más de una década en el país, se ha ido construyendo lo que yo llamo un reservorio ético, y que son las víctimas organizadas, María Luisa, como ustedes en la voz de los desaparecidos, como uniendo cristales, que son esos rostros que representan al México digno, al México que, después de la vivencia de la violencia como es la desaparición, han tenido que vivir y padecer un continuum de violencia frente a la ausencia de respuesta y factores de revictimización que las instituciones del Estado imprimen sobre ustedes y su historia de búsqueda en los seres desaparecidos. Y es ahí donde el Ibero quiere estar, en ese reservorio ético, poniendo a las víctimas en el centro. Porque son ustedes, en realidad, quienes dinamizan y posibilitan la oportunidad de los procesos de transformación y de cambio en el país. Pongo el ejemplo de que antes del 2018 no teníamos una ley general sobre el tema de la desaparición. Esa ley no hubiese podido ser posible sin las víctimas. Hoy en Puebla, la desaparición no era tema en la agenda pública. Y ha sido gracias a la capacidad organizativa de ustedes, que hay hasta una iniciativa en el Congreso, porque han pasado años y años y no se ha aterrizado la ley general con la ley local. Y si no es por el esfuerzo, la tenacidad, el sacrificio de ustedes, esto no se mueve. Eso es real. Y por eso, como institución, como universidad, no tenemos más que agradecimiento por la oportunidad que nos brindan de acompañarles. Como toda institución, les quiero decir como rector de la universidad, que también aprendemos en el camino. Y les quiero dar las gracias como mujeres y hombres que hoy dedican su vida a buscar a sus seres queridos, por darnos la confianza y permitirnos caminar con ustedes. Pero también quiero pedirles paciencia, porque en este camino aprendemos, y en ese proceso de aprendizaje en ocasiones también generamos tiempo y desgaste hacia ustedes. No es nuestra intención. Solo téngannos paciencia y verán que el compromiso institucional está como ha estado ya desde un tiempo junto con ustedes. Y por eso quiero solo cerrar con dos mensajes a los que considero yo son los actores centrales en la vigencia y garantía de los derechos humanos. Unos son las víctimas. Y a ustedes lo que les decimos es cuenten con nosotros. Cuenten con la universidad. Queremos que el Ibero sea su remanso, sea su segunda casa, sea ese espacio en donde pueden estar con tranquilidad, con seguridad, pero también tener la certeza de que hasta en lo que no estamos de acuerdo, lo vamos a dialogar. Y que nosotros van a tener un actor solidario y sobre todo transparente frente a su lucha. Cuenten con el compromiso de la universidad de poner en el centro a las víctimas. Cuenten con nosotros. Y a las instituciones públicas y en particular al Ejecutivo Estatal, al Congreso del Estado, a la Fiscalía, a la Comisión Estatal de Búsqueda, a la Comisión Estatal de Víctimas, el mensaje desde el Ibero es que asuman el compromiso y el esfuerzo de poner en el centro a las víctimas. Que como universidad asumimos el compromiso de que cuenten con nosotros para acercar lo que yo llamo dos mundos. El mundo del continuum de violencia de las víctimas y el mundo de la institucionalidad pública que está acostumbrada a trabajar no con personas, sino con papeles, con expedientes, que está acostumbrada a trabajar en la disquepureza y frialdad de las normas, de las leyes. Mi mensaje es pongan en el centro a las víctimas. Y la Universidad Iberoamericana asume también el compromiso frente a la institucionalidad pública para construir espacios de diálogo, de concertación y sobre todo puentes conectantes entre estos dos mundos. Y si lo hacen con responsabilidad y con compromiso, también como universidad van a tener nuestra respuesta del apoyo técnico e incluso hasta el apoyo político para hacer los avances en términos de marcos normativos, políticas públicas y programas de gobierno que necesita el Estado. Hoy tenemos esfuerzos, esfuerzos muy nuevos y jóvenes, pero esfuerzos que están grupalizados y que no forman parte de una política coordinada. No tenemos una ley local, tenemos una comisión de búsqueda muy joven, pero que no necesariamente tiene procesos de coordinación y articulación con una fiscalía especial que tiene el encargo de investigar. Y tenemos una comisión pública de derechos humanos aislada, que no está vinculada en absoluto. Vaya, lo que queremos a partir de la ley local es tener bases sólidas para una política robusta y coordinada que ponga en el centro a las víctimas. Al Ejecutivo del Estado aprovechamos el inicio de estas jornadas para decirle que vemos con pleitesía y con agrado que haya presentado su iniciativa. Que el Ejecutivo presente una iniciativa al Congreso es una muestra de que le están dando relevancia al tema. Pero también lo que pedimos, junto con el Congreso, es que en base al principio de concentración discutamos las dos iniciativas de manera conjunta y generemos víctimas, Congreso, gobierno y el actor técnico universitario como Libero Puebla, un dictamen que sea el mejor dictamen a partir de las dos iniciativas de ley. ¿Por qué? Porque Puebla se lo debe. Puebla está en el top ten en materia de desaparición. Está en lugar segundo y tercero en niños, niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. Puebla requiere el mejor andamiaje institucional para responder. Pero sobre todo Puebla se lo debe a ustedes, a esas mujeres y hombres que representan lo mejor de nuestro México. El México del compromiso y que son hoy nuestro reservorio ético en este entorno de violaciones graves generalizadas en el país. Muchas gracias por esa confianza. Cuenten con nosotros para seguir caminando como universitario. Y estas jornadas que hoy iniciamos son una muestra clara de nuestro perfil y nuestra identidad universitaria. Caminamos con ustedes, hoy estamos con María Luisa y con ustedes inaugurando las jornadas. Hoy estamos de manera remota con nuestras compañeras y compañeros en el plantón. Pero también estamos convocando a los actores que tienen que estar en esta discusión. Estamos convocando a los actores públicos que deben dar respuesta a las víctimas. Porque también es con ellas y con ellos, con quienes tenemos que dialogar, tenemos que discutir y tenemos idealmente que construir acuerdos. Porque son ellos quienes deben de ser los órganos garantes de sus derechos. Son ellos quienes tienen que acompañarles a buscar a sus seres queridos, quienes tienen que investigar, tienen que detener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, caminando hombro con hombro, estas jornadas es una expresión identitaria de la universidad en donde no solo no claudicamos con ustedes, sino también los acompañamos en su agenda convocando a aquellos actores independientes de sociedad civil, pero también del poder público que pueden nutrir su lucha. Gracias por darnos esa oportunidad y tengan la confianza de que seguiremos caminando, así como lo ha hecho nuestro gran Instituto de Derechos Humanos, que desde hace mucho tiempo camina con los colectivos en el Estado. Les dejo un abrazo y muchas gracias, querida María Luisa, y gracias, Rosario. Muchas gracias, Mario, por tus palabras, por acompañarnos. Muchas gracias, María Luisa. Pues les saludo y también les despido. Sé que tienes que irte al plantón para que vayas con tiempo. Muchas gracias por acompañarnos a ambos. Gracias, María Luisa. Bueno, ahora para dar inicio a esta jornada, el día de hoy iniciamos con la primera mesa. Como les comentaba, todos los viernes se va a desarrollar una mesa de trabajo en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, pero principalmente con ese objetivo, de poder compartir experiencias, de poder aprender de otras herramientas en otros estados. Y en ese sentido, es también muy importante lo que mencionaba el rector de la universidad, como un puente entre ustedes los colectivos y entre el poder público, porque a esta jornada también se invitaron a distintas autoridades de nuestro Estado de Puebla, con la finalidad de que puedan escuchar de viva voz las necesidades de ustedes, de las familias, de los colectivos, pero que también puedan observar otras experiencias que se han dado en otros estados, como el de Jalisco, que fue una experiencia también de gran lucha en materia de la adopción de la ley. Espero que los servidores públicos hayan asumido ese compromiso de estar presente desde la virtualidad en esta jornada. Nuestra primera mesa se denomina la adopción e implementación de las leyes locales en materia de desaparición de personas a ciertos retos y pendientes. Y el objetivo de esta mesa es analizar cuáles han sido distintos, tres experiencias de procesos de adopción de leyes en otros estados, de estrategias de exigibilidad desde otras organizaciones, pero también hablar de los desafíos en la implementación de las leyes. Y para ello, en esa mesa nos acompañan tres personas. En primer lugar está Edith López Hernández, a quien la invito a pasar acá con nosotras. Edith es experta en procesos de armonización legislativa en materia de desaparición de personas. Y también nos acompañan desde la virtualidad el maestro Marco Antonio Mayer Sánchez. Él es subdirector regional de operaciones de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, quien viene en representación de la doctora Carla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional. Y nos acompaña también desde la virtualidad Ana Carolina Chimiac de CEPAD, quien es responsable de incidencia legislativa, responsable de incidencia legislativa. Y ella nos está acompañando desde Jalisco también para platicarnos la experiencia en la adopción de la ley de Jalisco. Les doy la bienvenida, Edith. Muchas gracias por estarnos acompañando y además en la presencialidad. Y les doy la bienvenida también desde la virtualidad. Muchas gracias por estar acá con nosotras. Pues para iniciar y sin mayor preámbulo, me voy a permitir presentar en primer lugar a Edith, a quien saludo con mucho gusto, porque además ella nos estuvo acompañando, ustedes recordarán, en el proceso de revisión desde la, en ese momento, desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en el proceso de la revisión de la Ley de Desaparición del Estado de Puebla, haciendo observaciones desde la ONU, que fueron entregadas al Congreso del Estado, y que aprovechamos este espacio para exigir también al Congreso del Estado que asuman las recomendaciones de los expertos internacionales, con la finalidad de dar una protección más amplia al tema de la desaparición de personas. Entonces, te agradezco mucho que estés acá, Edith, y por todo el acompañamiento. Y me permito presentarla para darle la palabra en primer lugar. Edith López Hernández es abogada feminista afromexicana, con experiencia en litigio internacional, en el caso González y otras, caso Campo Algodonero contra México, que se llevó en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ella se desempeña como consultora internacional en materia de derechos humanos y género. Es integrante como especialista del Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco. Actualmente es consultora internacional para el programa Eurosocial Más, brindando asistencia técnica en el fortalecimiento de la red especializada en temas de género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. También en el fortalecimiento de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la elaboración de diagnóstico de prácticas prometedoras e innovadoras para la implementación de juicios online en materia de violencia de género. En la elaboración de recomendaciones para garantizar el acceso de las mujeres víctimas de violencia de género a la justicia durante la pandemia de COVID-19. Y del año 2019 al año 2021, fue consultora externa de ONU Derechos Humanos México, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. y consultora para la implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas a nivel local, brindando asistencia técnica y acompañamiento a los congresos en la Ciudad de México, en Estado de México, en Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, en Puebla y Zacatecas, y brindando asesoría y acompañamiento a colectivos de familiares de personas desaparecidas y a organizaciones en Baja California y Nuevo León. Como pueden ver, Edith es experta en el tema de la adopción legislativa en materia de desaparición de personas, pero sobre todo también en el tema de acompañamiento a colectivos, de trabajar de la mano de los colectivos. Y pues Edith nos acompaña el día de hoy. Bienvenida Edith, muchas gracias y te doy la palabra. Muchas gracias, es para mí un honor, un privilegio poder compartir este día con ustedes. Es mi primer evento en el contexto de la pandemia presencial y la verdad es que estoy muy emocionada de verles. Para mí no hay mejor forma de compartir que compartir con las familias. Bueno, me preparé una presentación para el día de hoy, para saber más o menos en qué estado va el momento de la implementación de la ley general. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, es importante saber que la armonización legislativa, en primer lugar, es una obligación. Es una obligación de todos los congresos del país y lo que tienen que hacer es hacer compatible, no solo la ley general con la ley local, sino que tienen que ver la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, los tratados internacionales, los tratados internacionales, otras leyes generales, como la ley de víctimas, como la ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes, y leyes estatales. También se tiene que observar cuáles son las legislaciones vigentes en esa entidad para poder realizar una armonización legislativa. Entonces, no, y esto es algo que pasa muy seguido en los congresos, lo que hacen es que solo trasladan todos los artículos de la ley general, los copian y los pegan y solo le cambian las autoridades federales por locales y sacan la iniciativa. Y esto no tiene que ser así. Una armonización legislativa adecuada tiene que responder a las necesidades que hay en esa entidad en el tema en que se está legislando. En este caso, en los temas de búsqueda y en los temas de investigación de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Adelante, por favor. Bueno, además, implica hacer compatibles las legislaciones estatales con las disposiciones federales, como ya les decía, permite garantizar que el marco jurídico general que protege en este caso a las personas desaparecidas y a sus familias se ha aplicado de una manera efectiva en las entidades y por eso tiene que garantizar una coherencia y eficacia normativa, pero sobre todo una mayor protección. Y esto es algo que también le cuesta mucho trabajo entender a las autoridades. La ley general establece el piso mínimo de protección, salvo que la Constitución ha garantizado legislar los tipos penales al Congreso de la Unión, es decir, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos vinculados, así como sus sanciones. No hay nada, y eso es bien importante, nada que prohíba a los Congresos avanzar en la legislación. Cuando dicen es que eso no lo tiene la legislación general, no importa. Si es una norma más protectora, entonces se puede poner en la ley. Por ejemplo, el fondo. Hay dos entidades que tienen este fondo, que es precisamente Veracruz, Estado de México, creo que hay más entidades, pero bueno, este fondo y muchos congresos dicen no podemos legislar sobre el fondo porque la ley general no lo tiene. Pero insisto, nada prohíbe establecer un fondo específico para acciones de búsqueda, por ejemplo. Vamos a continuar. Adelante, por favor. Bueno, entonces es la importancia de incorporar además las disposiciones adaptadas a los contextos. Y Jalisco es una gran experiencia que adelante Ana va a contarles, porque se partió de lo que pasa en Jalisco para legislar la ley de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la situación de personas desaparecidas en Jalisco. Y de ahí la importancia de contar con un buen diagnóstico de cuáles son las características del fenómeno de la desaparición en esa entidad para poder avanzar. Porque si no, insisto, solo nos vamos a quedar con leyes cortas que repiten lo que dice la ley general. Adelante, por favor. Ahora, además de que es un derecho que las familias participen, es una estrategia, porque cuando una ley va acompañada y avalada por las familias, por los colectivos, es una ley que está legitimada. Y esto también le cuesta mucho trabajo entender a los congresos. Y muchas veces el mayor pretexto que ponen es que son discusiones técnicas. Discusiones técnicas que las familias no entienden, que son conceptos que las familias no comprenden, y entonces no quieren tener a las familias sentadas en las mesas de discusión. Pero solo escuchando a las familias, sus relatos, los obstáculos que están pasando, es que un buen congreso puede traducir eso en una norma. Y eso también se los va a contar Ana, pero hay un caso muy emblemático en Jalisco, que se trata de la desaparición, la declaración especial de ausencia para personas desaparecidas. Bueno, pues hay una característica que seguramente se da en otras entidades, que son aquellas familias que no tienen reporte de desaparición y que tampoco tienen carpeta de investigación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay alguna razón justificada por la cual esa familia ha decidido no reportar y ha decidido que no se inicie la investigación. Y normalmente son amenazas, acoso o miedo. Hay un entorno coercitivo que no le permite hacer la denuncia o hacer el reporte. Pero esto no quiere decir que esa familia y esa persona desaparecida no tengan derechos. Más importante, el derecho a ser buscado. Y entonces, a partir de esta problemática que se identificó, se logró poner en la Ley de Declaración Especial de Ausencia una excepción. La regla general es... Nada, son familiares, personas con las que se tenga una relación afectiva que cuenten con un reporte o una carpeta de investigación. La excepción es, aquellas familias que no cuenten con una carpeta de investigación o un reporte también tienen derecho a acceder a la protección de la ley a través de la Declaración Especial de Ausencia. Pero además, ese juez, esa jueza que conozca de esa solicitud tiene la obligación de informar a las autoridades, en este caso, a la Comisión de Búsqueda, pero también a la Fiscalía, de que se debe de buscar a esa persona por la cual se está pidiendo la protección, que se debe de investigar qué es lo que pasó con esa persona por la cual se está pidiendo la protección. Y ojo, además, ese juez tiene que avisarle a estas dos autoridades de que no puede basar su búsqueda o su investigación en lo que aporte la familia, porque la familia tiene miedo. Por eso no denunció y por eso no reportó. Bueno, pues, escuchando lo que pasa y escuchando a las familias, es que se puede avanzar legislativamente. Entonces, es horrible que los congresos digan es que no tienen conocimientos técnicos y no saben de técnica legislativa y solo se sientan a contar sus historias. Pues, sus historias son precisamente las problemáticas que se tienen que resolver a través de la ley. Adelante, por favor. Vamos a ver qué es lo que pasa a nivel nacional. Actualmente tenemos 15 entidades que cuentan con la ley. La mayoría de las entidades aprobaron en 2019. En 2020 vemos solo dos entidades y hasta la fecha solo Jalisco ha aprobado la ley. Entiendo que Baja California, al igual que Puebla, tienen avances legislativos, pero todavía no se han aprobado. Es decir, que solo el 47% de las entidades cuentan con una legislación armonizada y ahí están las entidades. Aguas Calientes, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Adelante. Aquí está el mapa. Y hay que decir que hay tres entidades que son Querétaro, adelante por favor, Guerrero y Morelos, que aunque cuentan con una ley, esta ley es antes de la aprobación de la ley general. Es decir, que las leyes que están vigentes no son compatibles con la ley general y de todas formas tienen que hacer la reforma. Y tenemos que 14 entidades federativas, es decir, el 44%, pues simplemente no ha cumplido con la obligación de la armonización. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para poder armonizar? Primero, hay que hacer un tema de derecho comparado con otras leyes locales. Un poco lo que decía el rector, la importancia de fijarse qué es lo que ha pasado y que también decía Rosario, qué ha pasado en otras entidades. Nos vamos a encontrar que hay tres tipos de leyes. Leyes que cumplen cabalmente con la armonización, es decir, respetan la estructura y las obligaciones que mandata la ley general. Leyes que cumplen parcialmente con la obligación. Estas leyes no respetan toda la estructura o le quitan algo o reducen las atribuciones, etcétera. Y leyes que son garantistas, que van más allá del proceso de armonización. Son estas leyes las que han avanzado en el tema en el país. Y normalmente estas leyes son producto de mesas de trabajo con personas que son colectivos, que son familiares, que son organizaciones de la sociedad civil. Y ahora, y que esto es muy importante, que vienen acompañadas por instituciones académicas. En Jalisco, las instituciones académicas tuvieron un peso importante en la armonización legislativa. Y me da mucho gusto que en Puebla también existan instituciones académicas que estén acompañando a los colectivos. Y también tienen que participar, por supuesto, las autoridades competentes que van a aplicar la ley. También tenemos que tomar en cuenta qué ha dicho, en este caso, el Poder Judicial. Y aquí es importante porque ha habido acciones de inconstitucionalidad que han sido declaradas a otras normativas. Y entonces, una de las primeras acciones de inconstitucionalidad estaba en el tema de la intervención de comunicaciones. Este tema es totalmente inconstitucional porque se le da la atribución directa a la Fiscalía Especializada, siendo que por mandato constitucional solo lo tienen las personas titulares de las Fiscalías. Es decir, lo que tendríamos que hacer es un cambio de redacción. La persona titular de la Fiscalía Especializada solicitará a el titular de la Fiscalía de Justicia de la entidad que se haga una intervención de comunicaciones. No quiere decir que la intervención de comunicaciones esté negada, sino que la autoridad competente es la persona titular de esa Fiscalía y no de la Fiscalía Especializada. Por otro lado, es un tema de supletoriedad de la ley general. Y esto se debe al corte y pega. Porque, claro, en la ley general sí se puede aplicar supletoriamente otras normativas. Pero en las legislaciones locales no se puede aplicar, por ejemplo, supletoriamente a la ley general. Es de aplicación directa. Es un tema en donde precisamente no pueden decir, ah, lo que no aparezca en esta ley, en esta ley local, que se aplica la ley general. No, es al revés. Se aplica la ley general y además la ley local. Si no está en la ley local, siempre se aplica la ley general. Y eso es un poco lo que nos quiere decir la Suprema Corte. Y finalmente los requisitos para ser titular de la Comisión de Búsqueda y ahora en Jalisco también estaba de la Fiscalía. Que es un poco no contar con antecedentes penales. Y la Suprema Corte dijo, pues sí, que este requisito invadía el principio de igualdad, no discriminación y además el de reinserción social. Entonces, una fórmula puede ser quitar esa parte, ese requisito, y la otra es no contar con antecedentes penales en delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Porque entonces ya sabemos que como va a ser titular de la Comisión de Búsqueda, lo idóneo es que no haya sido una persona sentenciada por la comisión de esos delitos. Adelante, por favor. Armonización en materia de declaración especial de ausencia para personas desaparecidas. Y esto también es un tema muy importante, porque cada entidad ha, y sobre todo cada congreso, ha hecho una interpretación si le toca hacer una ley especial o no le toca hacer una ley especial. La mayoría de los congresos, por eso tenemos menos leyes en declaración especial de ausencia, consideran hacer una reforma. Y entonces dicen, todo lo que tenga que ver con procedimiento de declaración especial de ausencia, aplíquese el código de procedimientos civiles de la entidad. Esto es inadecuado, porque esta es una figura totalmente nueva que deriva de la ley general. Y eso implica que el procedimiento sí tiene que legislarse. Se tiene que decir cuáles son los tiempos, cuáles son las autoridades que van a hacer el acompañamiento, cuáles son los efectos de la resolución de declaración especial de ausencia. Adelante, por favor. Y esta obligación se encuentra precisamente en el artículo 144 de la ley general que mandata precisamente a las entidades establecer el procedimiento y del artículo noveno de dicha ley. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Estamos en el país en esta ley. Como les dije, son menos leyes. Tenemos dos entidades que representan el 38% que sí cuentan con una ley. También tenemos dos entidades que antes de que existiera la ley general ya contaban con esta ley, que son Nuevo León y Querétaro. Y finalmente tenemos 18 entidades, es decir, el 56%, que no tiene regulada la figura de declaración especial de ausencia. La que sigue, por favor. Entonces, aquí también vamos a tener por países, aquí 2019-2020 se aprobaron estas leyes y 2021 solo tenemos nuevamente a falisco con la aprobación de estas leyes en las diversas entidades. La que sigue, por favor. Recomendaciones para legislar leyes más garantistas en materia de personas desaparecidas y creo que esto es muy importante para ustedes ahora que están en el estirio y afloja con el Congreso de Puebla. La que sigue, por favor. En primer lugar, hay que eliminar la categoría de persona no localizada. Esta categoría no atiende a ningún marco internacional, es una categoría que aparece en un contexto político que es cuando se estaba discutiendo la ley general. Que existe esta categoría hace que, por ejemplo, se retrase 72 horas el uso de las acciones de investigación por parte de los ministerios públicos. Entonces, entidades, la que sigue, entidades como Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Jalisco han eliminado esta categoría y no ha pasado nada, nadie ha dicho que es inconstitucional. Es más, el protocolo homologado de búsqueda también quita casi casi, solo deja esta categoría básicamente para un número de supuestos muy reducidos. pero si aparece desde la ley, entonces ya no hay como mayor pretexto para hacer esta diferenciación en la búsqueda. Entonces, la importancia de quitar esta categoría, hay que eliminar persona no localizada de los marcos normativos. La que sigue, por favor. incorporación de los principios rectores. Cuando se aprueba la ley general, pues todavía no existían los principios rectores para la búsqueda del Comité de Naciones Unidas. Estos principios rectores, muchos son muy parecidos a los que ya tiene la ley general, pero también hay otros que amplían y dan mucho más herramientas para la participación de los familiares en la búsqueda, en las investigaciones, en la identificación, y entonces la importancia de que se incorporen estos principios rectores. Actualmente, solo dos entidades los han incorporado, que son Guanajuato y Jalisco. Entonces, de ahí que no solo sigan los principios rectores de la ley general, sino también los principios rectores para la búsqueda que ha dicho el Comité de Naciones Unidas. Adelante, por favor. Responsabilidad penal del superior jerárquico. Esta fue una lucha que se dio en la ley general. En verdad que hubo un estirio y afloje de los colectivos que estaban ahí representando a los colectivos del todo el país y no se logró. No se logró poner la responsabilidad del superior jerárquico y hasta la fecha lo hemos intentado en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guanajuato, en Jalisco y no se ha logrado. ¿Qué es lo que significa que se pueda sancionar al superior jerárquico? Pues aquellos que dan precisamente las órdenes de desaparecer a alguien, pero también aquellos que deberían de estar vigilando que su personal policiaco o militar no desaparezca a personas y que no lo hacen, que son omisos. Bueno, pues eso significa sancionar al superior jerárquico y, insisto, hasta la fecha no hemos logrado que ninguna ley lo ponga. se puede hacer de dos formas, que se establezca en la ley local y sólo va a aplicar para los delitos de desaparición y desaparición cometida por particulares y desaparición forzada o que se regule en el Código Penal local y entonces va a aplicar para otros delitos, por ejemplo, tortura. Entonces, es mucho más amplio si se regula en el Código Penal. Adelante, por favor. Esto viene precisamente porque hay una recomendación del comité en donde precisamente le dice adoptar las medidas legislativas necesarias para que se prevea específicamente la responsabilidad penal de superiores jerárquicos en términos de lo establecido en el artículo 6, párrafo 1, apartado B de la Convención. Es decir, el Comité de Naciones Unidas felicita a México por contar con una ley general que, bueno, muy garantista, pero le recuerda que tiene que sancionar al superior jerárquico. Insisto, esto no lo hemos logrado en ninguna entidad. ¿La que sigue, por favor? Fortalecimiento para personas menores de 18 años. Y aquí hay una serie de recomendaciones que no se ven, pero seguramente el libro podrá proporcionarles la presentación que hacen que sea mucho más garantista cuando se tratan de niñas, niños y adolescentes que se encuentran desaparecidos. Entonces, aquí vienen todas las recomendaciones de lo que se tiene que hacer. En primer lugar, pues se tiene que incluir a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes como autoridad responsable, porque hacen representación complementaria con padres y madres, pero también puede hacer representación en suplencia. Es decir, puede representar a un niño o una niña que se encuentra totalmente desaparecido. Es su obligación, por eso hay que ver qué es lo que dicen los otros marcos normativos, no sólo lo que dice la ley general en el tema de desaparición. Fondo Estatal para Búsqueda de Personas, lo que les decía, la ley general no lo tiene, entidades como Veracruz y el Estado de México sí lo incluyen y esto es importante que se sepa distinguir que no se trata que es un fondo para que trabaje la comisión, para que opere, para eso la comisión tiene un presupuesto, es un fondo especializado para gastos extraordinarios, es decir, todos los años antes de que inicie el año presupuestan y dicen voy a querer tanto para pagar sueldos, tanto para material, tanto para herramientas de búsqueda, pero puede pasar que tengan una búsqueda, surgió, no estaba presupuestada y tienen que contratar excavadoras o tienen que contratar algún tipo de maquinaria y eso no está presupuestado y a veces representa un verdadero reto para las comisiones sacar dinero para eso, por eso se habla de gastos extraordinarios. Ahora, hay que tener mucho cuidado cómo se legisla el fondo porque normalmente ponen una serie de trabas financieras como que sea un fondo fiduciario y entonces es muy complejo para las comisiones y esto lo están pasando y la importancia de escuchar a las comisionadas del Estado de México de Veracruz de cómo operan el fondo, realmente no han podido operar al fondo por la forma en que se legisla. Es bueno tener un fondo pero también que tenga que ser un fondo que pueda ser utilizado porque si no nada más tienes el dinero pero no tienes acceso porque tienes mil trámites burocráticos que cumplir antes de acceder al fondo. A la que sigue por favor. Atribuciones de autoridades municipales, esto es muy importante, la mayoría de los congresos que no legislan con precisamente los colectivos pues como copian la ley general, en la ley general no van a encontrar ni un solo artículo que le hable a los municipios y de ahí la importancia que sea desde los congresos locales que le diga a los municipios cómo tienen que cumplir con la ley general y entonces de las cosas que de los de las entidades que legislaron Zacatecas, Guanajuato y Jalisco pues han dicho que tienen la obligación de conformar células de búsqueda municipales es decir con independencia de los grupos de búsqueda que existen en las comisiones tienen que existir en cada municipio servidoras y servidores públicos especializados y certificados en la búsqueda de personas desaparecidas determinar la persona responsable para recibir los reportes de desaparición de personas desaparecidas capacitar a todos los servidores que participan en acciones de búsqueda verificar las condiciones de los panteones municipales mantener comunicación permanente con la fiscalía para garantizar el registro la trazabilidad y la localización de personas fallecidas identificar establecer facilidades administrativas para el pago de derechos por inhumaciones etcétera es decir los congresos si tienen que armonizar y decirle a las autoridades municipales cómo van a cumplir con las obligaciones que mandata la ley general adelante las cédulas de búsqueda normativamente se encuentran en estados de México y Jalisco pero hay muchas entidades donde no están las normas se han empezado a implementar y de ahí la importancia de que se puedan establecer desde la norma porque como no están por norma pues puede llevar un presidente municipal una presidenta municipal que diga pues a mí ya no me interesan las células de búsqueda y las quita hay personas mucho más sensibles y personas menos sensibles hay personas que dicen tener este tipo de grupos especializados pues le da muy mala publicidad a mi municipio que además es pueblo mágico y las pueden quitar si las ponen desde ley es una obligación y entonces tienen la obligación de contar con grupos especializados en búsqueda de personas desde la ley y entonces no pueden simplemente desaparecerlas de acuerdo a su conveniencia política entonces la importancia de tenerlas adelante la incorporación de conceptos adecuados para el funcionamiento de lo que decía también Rosario de temas para el funcionamiento del banco forense y el registro estatal de fosas este ha sido un logro que se logró en Jalisco en donde precisamente la ley general no tiene ningún tipo de concepto de que es una fosa clandestina por ejemplo sin embargo tenemos un registro nacional de fosas y fosas clandestinas pero no sabemos que es una fosa clandestina y hay diferentes interpretaciones entonces si se establece desde aquí que es una fosa clandestina que es un depósito ilegal ahorita vamos a ver la que sigue por favor vamos a ver las definiciones la que sigue por favor no área resguardada disposición ilegal de cadáveres depósito legal de personas fallecidas sin identificar la que sigue fosa clandestina fosa común fosa individualizada estas son definiciones que se trabajaron por el comité internacional de la cruz roja de la mano con el instituto forense de Jalisco y la fiscalía especial de Jalisco y que se consensó y se discutió con los colectivos y con las familias y de ahí que Jalisco haya logrado avanzar a contar con estos términos que no aparecen en ninguna otra ley Jalisco es la primera ley que tiene este tipo de conceptos que ayudan a facilitar el trabajo precisamente la última discusión que se tuvo con el congres y que invitaron a la oficina de la alta comisionada la alta comisionada hizo llegar observaciones el congreso de Puebla actualmente tiene esas observaciones pero además el comité internacional de la Cruz Roja también hizo llegar esas recomendaciones es decir el congreso tiene recomendaciones de estos organismos internacionales que dan precisamente cuenta de todo lo que se ha avanzado en temas legislativos en otras entidades a fin de que el congreso pueda incorporarlos en Puebla pero lo más importante es que escuche a las familias que trabaje de la mano con las familias y los colectivos para sacar una ley adecuada a la realidad y a las necesidades que tiene actualmente el estado de Puebla por mi parte es todo está lo de la armonización lo que ya les había dicho la importancia de también contar con la armonización de declaración especial de ausencia y nuevamente Jalisco tiene una ley de las más avanzadas seguramente Ana les contará mucho acerca de esas leyes muchísimas gracias esta nueva si quieres saber Edith te agradezco muchísimo tu participación y el tiempo me parece que das pistas muy importantes para el proceso que se está llevando a cabo en Puebla en esta lucha por los colectivos para la adopción de la ley de desaparición de personas y sobre todo este supuesto de las leyes garantistas y retomar estas experiencias que se dan en otros estados en donde han adoptado estándares más altos de protección a los derechos humanos y este es un gran reto hacérselo entender a nuestros diputados y diputadas y a este congreso como ya mencionaba Edith ya se hicieron observaciones por parte de los organismos internacionales de protección de derechos humanos los tiene el congreso y es una obligación del congreso recoger estos estándares internacionales es un apoyo técnico entonces me parece que das muchas pistas para pues todo este proceso de exigibilidad que se está llevando a cabo desde las familias para la adopción de la ley muchísimas gracias Edith bueno vamos a continuar con nuestro segundo ponente en esta ocasión voy a presentar a Marco Antonio Mayer Sánchez él es subdirector regional de operaciones de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y viene en representación de la doctora Carla Quintana Marco Antonio muchas gracias por acompañarnos bienvenido Marco Antonio es tiene una maestría en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México es también licenciado en derecho por la misma Universidad Nacional Autónoma de México y también tiene estudios en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México él se desempeñó durante el 2018 al 2019 en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas adscrito a la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal dentro de las actividades académicas que ha desempeñado es un diplomado en derechos humanos memoria y construcción de paz impartido por CENCOS la Universidad Claustro de Sor Juana y el Centro Cultural España un curso en medidas para la igualdad en el marco de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación perdón y un curso en diversidad sexual inclusión y no discriminación él actualmente como lo mencionaba se desempeña como subdirector regional de operaciones de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas adelante muchas gracias por acompañarnos muchísimas muchísimas gracias a ustedes quisiera iniciar agradeciendo a todas y todos a la Universidad Iberoamericana a las personas que están presentes familiares de personas desaparecidas a los colectivos que también se encuentran allá de manera presencial y quisiera pedirles una disculpa en nombre de la doctora Carla Quintana quien está precisamente muy al pendiente del proceso que se está viviendo en el estado porque efectivamente ya hemos tenido participación se nos remitió por parte de la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval el proyecto que tienen de ley y el cual precisamente se hicieron algunos comentarios que se revisaron y se enviaron a la propia diputada y reconocemos o queremos precisamente felicitar el proceso que se vivió para este proyecto desafortunadamente no conocemos el otro proyecto que se presentó pero sobre el que conocemos reconocemos el esfuerzo de todas las participaciones que se tuvieron para llegar a un precisamente un marco que incluye a la sociedad civil a los familiares a la academia que es muy importante precisamente como bien refirió Edith que esta ley se construya a partir de las necesidades que se requieren en el estado y asimismo consideramos que esta ley bueno perdón esta propuesta está acorde con todo el marco normativo internacional y nacional en la materia y que permiten precisamente establecer un principio de legalidad para que las autoridades cumplamos con las obligaciones que tenemos que como bien se ha referido es el principio el derecho de toda persona a ser buscada que es un derecho que estamos impulsando y muy necesario que se pueda considerar este y desarrollar mayor sustantivamente este derecho en nuestro país y asimismo este la normativa y el objetivo que tendría esta a nivel estatal es dar certeza precisamente a la actuación de todas las autoridades y sobre todo garantizar los derechos no solo de las personas desaparecidas sino también de los familiares mientras tanto como bien ya refirió Edith y agradecerle precisamente por su grandiosa exposición pues efectivamente mientras no contemos con leyes en todos los demás estados la ley general es la que se tendrá que aplicar y que precisamente nos enfrentamos desde la Comisión Nacional de Búsqueda y son parte de los desafíos que al no contar con una legislación local precisamente los municipios autoridades este a estos niveles pues están desafortunadamente en el desconocimiento de la aplicación de una ley general y que al momento de solicitar la colaboración y demás es precisamente se hace un acompañamiento pero eso atrasa y dificulta las acciones de búsqueda que tendrían que ser de forma inmediata en alguno de los casos y también de todos los casos que como bien ya me gustaría empezar a entrar en materia respecto a la ley general que establece que es un no tenemos un marco definitivo para buscar personas ¿a qué me refiero con esto? que es una de las y me atrevería a mencionarlo como tal que es de las leyes a nivel internacional que busca todas las personas sin importar la fecha de la desaparición nosotros desafortunadamente tenemos una deuda histórica en el país respecto a la desaparición de personas y que desde la guerra sucia pues nosotros y se incluye en la ley general que es necesario que se atiende esta situación de movimientos políticos atender todas las acciones internacionales las recomendaciones y que precisamente esta ley general marca este piso mínimo que bien refiere Edith en su participación en que precisamente todo este marco jurídico internacional regional también en el sistema interamericano y nacional pues permite que desde Comisión Nacional de Búsqueda empecemos a hacer o tratar de dar seguimiento a todas las autoridades en los estados y que se pueda implementar y luchar por la búsqueda de todas las personas ¿no? entonces además de ello también es importante que a partir de este marco que se establezcan en cada uno de los estados precisamente también se apliquen las herramientas que se han estado trabajando entre ellas está el protocolo homologado de búsqueda el protocolo adicional de búsqueda de niñas niños y adolescentes ¿no? que son herramientas que nos permiten precisamente abonar a las acciones y actividades que hacemos todas y cada una de las autoridades y que si es necesario que precisamente dentro de la implementación de leyes locales se consideren todas estas herramientas y que precisamente la propuesta de ley que nosotros hemos revisado cuenta con todo este trabajo y que es muy importante y me gustaría mencionarlo también la importancia de la relación interinstitucional y la coordinación entre las distintas autoridades competentes porque no solamente también se trabajaría con la fiscalía que podremos y desde el protocolo homologado la consideramos como una autoridad primaria sino que también en caso de niñas niñas y adolescentes las procuradurías de los estados que precisamente tendrían que sumarse a estas acciones de búsqueda porque no solamente salir a campo y dar con el paradero y localización de las personas sino que también es una vez que son localizadas cuál es el seguimiento que se le tiene que dar a esta persona ¿no? Entonces creo que es muy importante que todas estas necesidades y todas las participaciones y voces de las personas y familiares de personas desaparecidas sean escuchadas y que se puedan implementar en estas leyes locales y como bien se mencionaba en la inauguración pues es importante también que desde la academia se crean estos espacios para poder tener un intercambio de opiniones y de necesidades que es muy importante también que estos espacios se sigan continuando y pues celebrar una vez más que la Universidad Iberoamericana está al pie del cañón con las familias y pues agradecerles que se lleven a cabo estas jornadas y bueno también me gustaría mencionar y referir que dentro de este marco legislativo y es importante que las leyes locales lo consideren pues que todas las búsquedas sean especializadas y atendiendo precisamente el protocolo homologado se pretende y se exponen diferentes tipos de búsqueda porque cada caso es diferente tiene distintas características y es importante que en la implementación y el diseño de acciones de búsqueda se pueda y como lo planteó Edith la importancia del contexto municipal y que si en la ley local está considerado precisamente una célula de búsqueda y que esté en ley precisamente no atienda a tintes de administraciones y que se cambien sino que al final del día sea este marco mínimo en el que todas las autoridades nos tendríamos que mover y desafortunadamente pues también se refirió hace un momento que en Puebla pues de acuerdo con las estadísticas que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda de los reportes que se han recibido y de los datos que la propia fiscalía también ha compartido con la Comisión Nacional de Búsqueda pues en el histórico que nosotros tenemos en el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas pues el estado de Puebla en nivel histórico entre hombres y mujeres niños, niñas y adolescentes tenemos desafortunadamente que se encuentra en el noveno lugar a nivel nacional con alrededor de 2.298 personas desaparecidas y del último año tenemos 423 personas que han desaparecido en el estado y que desafortunadamente pues este siguen ocurriendo y ahora bien hablando de niños, niñas y adolescentes Puebla se encuentra en el tercer lugar con el dato histórico como les comentaba desde 1972 a la actualidad y estos datos están actualizados a este lunes 2 de agosto tenemos 807 niños, niñas y adolescentes desaparecidos y respecto a mujeres desafortunadamente se encuentra el estado de Puebla en el segundo lugar con 1.087 mujeres desaparecidas estamos en un contexto muy complicado y que sí es necesario y es una exigencia que precisamente no solo los datos sino los familiares y estos como les comentaba son datos que nos hemos encargado de recopilar y también de los reportes que hemos recibido día a día con estos números que tenemos para atender los reportes de persona desaparecida que se van actualizando día a día y que estos números precisamente nos exponen la oportunidad y la necesidad que es tener y contar con una ley específica en la materia en el estado entonces también me gustaría referir que y a diferencia de otros estados pues como les comentaba la complejidad de poder llegar desde Comisión Nacional de Búsqueda y sentarnos con las autoridades para poder implementar acciones de búsqueda se ve dificultada por esta dificultad de no contar con una ley estatal entonces celebramos que avances se han realizado ya fueron expresos precisamente los el número de estados que ya cuentan con las leyes tanto para en materia de desaparición y declaración de ausencia sin embargo como referíamos hace un momento pues es necesario sentarnos y de los desafíos es explicar y poder sensibilizar a las autoridades al respecto sobre cómo se puede llevar a cabo una búsqueda inmediata y precisamente hemos tomado experiencias de otros estados como el estado de México y el estado de Veracruz para implementar precisamente y que en el protocolo homologado también se hizo un ejercicio similar al que se ha preparado en el proyecto de ley que se presenta que es hacer la mayor difusión posible sobre el documento el proyecto para que todas y todos los interesados pudieran revisarlo y hacer las observaciones y así mismo también sumar a los organismos internacionales como observadores porque al final del día también este marco internacional nos permite conocer este marco jurídico y como bien ya se refirió también es posible que las las propias leyes especiales puedan ser mayor benéficas en la implementación de los derechos humanos y así mismo a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos pues es muy importante que precisamente retomemos lo que este cambio de paradigma significó en el país porque parte de los desafíos también es esto no sensibilizar a todas las personas que se encuentran en los diferentes poderes legislativos judicial administrativo que es poder permear y que todo este gran paraguas de derechos humanos se pueda ver específicamente en un piso normativo que permita que las familias y las personas desaparecidas puedan ejercer y tener su derecho a ser buscada de manera efectiva no entonces desde comisión nacional de búsqueda pues celebramos que efectivamente se estén llevando a cabo estos espacios que los familiares son siempre parte central del trabajo que realizamos y la obligación que tenemos es con ellos y con las personas desaparecidas y pues una vez más referirles hemos estado también acompañando a los estados por ejemplo de Oaxaca recientemente respecto a la implementación de la ley estuvimos acompañando precisamente también algunos diálogos que se hicieron al respecto y referir precisamente que mientras no existían precisamente leyes locales la ley general es la que necesitaríamos implementar pues por el momento contamos con ya 28 titulares de comisiones locales de búsqueda y otros cuatro que son encargados de despacho contamos ya precisamente en los estados en los que no se cuenta con ley aún se emitió por decreto y entonces por lo pronto de estos avances que se han tenido en la implementación de la ley general desde CNV se ha tratado de impulsar a través de los gobiernos estatales la implementación de una comisión local de búsqueda entonces como les comentaba hasta el día de hoy 28 titulares y cuatro personas encargadas del despacho y qué significa esto a partir de que nosotros podamos trabajar con las comisiones locales pues uno es poder conocer justo las necesidades de cada uno de los estados para ver desde qué manera y conocer también todos estos contextos si se pudieran implementar e incorporar en las herramientas que tenemos como los protocolos ya referidos y precisamente que esto se vea materializado en las leyes locales y por eso es muy importante que se puedan y continúen estos esfuerzos como lo refería también para la redacción del protocolo homologado y el protocolo adicional que por ley se solicita y atendiendo las recomendaciones internacionales también que refieren precisamente nos dicen que hace falta ya es necesario aterrizarlo a nuestro contexto nacional y llevar a cabo precisamente en específico las acciones de búsqueda entonces la importancia de poder contar con estos espacios es muy importante les refería que últimamente tuvimos la fortuna de acompañar el proceso de selección de la titular del estado de Oaxaca pero justo son esfuerzos que no son suficientes una vez que se implementa o se han implementado las comisiones locales de búsqueda pues también surgen otros problemas como precisamente no contar con la ley local un subsidio que desafortunadamente no es el suficiente y el requerido para poder cumplir con o dar abasto a todas las búsquedas que son necesarias entonces desde Comisión Nacional de Búsqueda se ha tratado de observar y apoyar esta opción y fue de estas necesidades que nace precisamente la posibilidad de que el subsidio federal se pueda otorgar a las comisiones locales muchas de ellas de hecho la Comisión Local de Puebla también ha accedido a este subsidio federal para poder fortalecer lo que ya se ha realizado o del presupuesto que se da por parte del gobierno estatal no obstante no es el suficiente para poder fortalecer y saluda precisamente este fondo porque efectivamente dentro de las búsquedas que se llevan a cabo a veces es necesario y no contamos por ejemplo desde CNB no contamos con toda la herramienta todavía por ejemplo y es necesario hacer el arrendamiento por ejemplo para una retroexcavadora y esas son y esas son las necesidades que se van descubriendo día a día y la importancia de estar en campo con los familiares es poder identificar estas necesidades porque también esto nos va a permitir que se puedan reformar las leyes efectivamente todo es perfectible y por eso es importante que estos espacios que estamos teniendo como el día de hoy este discurso es poder implementar y modificar las leyes ese es el objetivo que al final del día estas leyes puedan servir a todas y todos para poder garantizar el derecho de toda persona a ser buscada y les comentaba nada más ella para cerrar la importancia desde Comisión Nacional de Búsqueda de estar acompañando y conocer los procesos de las leyes locales como bien se ha referido pues es importante también conocer otros contextos y poder hacer las leyes locales lo más completas posibles porque al final del día al momento de llegar a la operatividad es donde podemos identificar qué es lo que hace falta entonces toda esta experiencia que se ha tenido y saludo precisamente también al Estado de Jalisco que ha hecho un gran esfuerzo y que precisamente ha sido parte de este o resultado de todas estas experiencias que se han tenido en otros estados que se ha podido alimentar y complementar que hay una ley local en la materia de personas desaparecidas y la declaración de ausencia que ese es otro tema también muy importante para todas las familiares de personas desaparecidas y que permitirá que los derechos de cada uno sean garantizados entonces bueno por lo pronto desde Comisión Nacional de Búsqueda saludamos a todos y todos a todas y todos y estaríamos dispuestos y acompañarles en este proceso y pues agradecerles una vez más que estén considerando también invitarnos a estas sesiones y también como siempre de la mano con los familiares teniendo a las personas desaparecidas en el centro y también agradecer a los organismos internacionales que también ellos sirven precisamente para poder orientarnos y también de otras experiencias que han tenido y de las recomendaciones que se han hecho por varios años a los diversos estados pues nos permite precisamente poder evolucionar y tratar de implementar una ley que en verdad garantice estos derechos y ya finalmente referir que la ley general es única en México como bien se había mencionado pues no o tratamos desde Comisión Nacional de Búsqueda también a través del protocolo homologado quitar este concepto de persona no localizada porque al final del día cada caso tiene ciertas particularidades y la importancia es que nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de buscar a todas y todos entonces desde el inicio o desde el momento uno que se desconoce el paradero y localización de una persona es necesario agotar las herramientas que tenemos a la mano para dar con su paradero y no precisamente dejar que pase ni un minuto ni una hora más que son esenciales y que sabemos que todas y todos los familiares viven una incertidumbre muy muy terrible para esta situación entonces desde el protocolo homologado nosotros quisimos reforzar esta situación de que es necesario que desde uno se aplique el enfoque diferenciado los principios rectores y que en todo momento se garanticen los derechos de las personas y sus familiares y cuál cuál es la razón poder garantizar estos derechos y que podamos precisamente ir sentando la base para que a partir del principio de legalidad todas y todos los servidores públicos estén obligados y se pueda garantizar la búsqueda de todos muchas gracias de las víctimas en los procesos de adopción de las leyes pero también en los procesos de implementación lo que se menciona desde la Comisión Nacional de Búsqueda la participación de los familiares de las familiares en los procesos de búsqueda es lo que también permite ir detectando necesidades que tienen que irse implementando o salvaguardando en los procesos de búsqueda por parte de las autoridades obligadas a realizar la búsqueda y me parece que ese es un punto crucial que sale en este foro porque eso hay que recordárselo al Congreso hay que recordarle al Congreso que en este proceso de dictaminación tiene que garantizarse la participación de las víctimas por eso este llamado a que se discutan ambas leyes bajo el principio de concentración para poder rescatar la participación de las víctimas en todos los procesos de búsqueda tal y como lo establece la iniciativa que fue trabajada por ustedes por los colectivos de familiares de personas desaparecidas me parece que ese es un punto crucial que habla desde la experiencia de la Comisión Nacional de Búsqueda por lo cual te agradezco mucho Marco Antonio por tu participación y saludos a la doctora Carla Quintana muchas gracias por estarnos acompañando antes de presentar ya nuestra tercera ponente solamente quiero mencionarles recordarles que al finalizar con esta mesa al finalizar en esta mesa vamos a tener una ronda de preguntas de comentarios entonces por si cualquiera de los que están aquí acompañándonos físicamente quisiera hacer alguna pregunta algún comentario a nuestros ponentes lo vamos a rescatar al final de la mesa y lo mismo para quienes nos están acompañando en la virtualidad en la plataforma si tienen alguna pregunta algún comentario pueden empezar a hacer a través del chat ya que va a haber uno de mis compañeros está encargado de ir recogiendo las preguntas entonces siéntanse con la libertad de hacer las preguntas a través del chat y bueno finalmente para terminar con esta mesa me permito presentar a Ana Carolina Chimiak a quien agradezco mucho que nos esté acompañando desde Jalisco acá virtualmente Ana Carolina es abogada y politóloga egresada de la Universidad de Adam Mikiwicz Polonia con el título de la maestría en Derecho y el título de maestría en Ciencias Políticas becada en el programa de intercambio Erasmus en la Universidad Complutense de Madrid ha colaborado con la organización internacional Peace Brigades International perdón por mi inglés en México en el Instituto de Derechos Humanos de la República de Moldavia y desde el año 2016 forma parte del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo ACCEPAD inicialmente a cargo del área de coordinación de incidencia y el área temática de desaparición de personas y actualmente siendo codirectora ejecutiva de la organización durante su tiempo en el CEPAD ha contribuido de manera activa en la creación e implementación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas 2016-2018 y de la Comisión de Búsqueda de Personas 2018 ambas del Estado de Jalisco así también participó en las mesas de trabajo de los procesos legislativos relacionados con la Ley de Declaración Especial de Ausencia por desaparición de personas del Estado de Jalisco y la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco durante el 2019 y 2020 desde mayo de 2021 forma parte del Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda del Estado de Jalisco Ana Carolina nuevamente bienvenida Ana Carolina nos va a platicar de la experiencia de Jalisco la experiencia de incidencia y de exigibilidad en la adopción de la ley en Jalisco que es una de las leyes que actualmente se reconoce como más progresistas a nivel estatal en materia de desaparición de personas adelante Ana Carolina muchas gracias muchas gracias buenas tardes y primero quisiera felicitar por la iniciativa de la jornada y a nombre del CEPAD agradecer la oportunidad de participar y compartir en este espacio es un honor y espero que la experiencia del camino que hemos recorrido junto con las familias en Jalisco pueda ser de utilidad para los procesos en otros estados y principalmente también en el estado de Puebla el objetivo de mi intervención es compartir sobre el proceso de creación y adopción de las leyes en materia de desaparición en Jalisco tal como se mencionó considerando las acciones y estrategias de incidencia y presión generadas para lograr su aprobación así como presentar los retos y desafíos que actualmente enfrentamos en la entidad para lograr su efectiva implementación primera diapositiva o sea siguiente diapositiva por favor primero quisiera comenzar con compartir sobre la situación de desaparición de personas en Jalisco misma que en los últimos años ha agravado de manera considerable Jalisco hace cinco años para tener también este contexto histórico de ser el estado donde parecía que no pasaba nada actualmente ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas con más de trece mil quinientas personas de las cuales no se sabe sobre su suerte y para de a esto se suman alarmantes desafíos en materia forense ya que Jalisco es uno de los estados con mayor número de los cuerpos recuperados en las fosas clandestinas en los últimos años y por otro lado la impunidad casi absoluta debido a que se cuenta con únicamente cuatro sentencias condenatorias firmes en la materia de acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía del estado de Jalisco siguiente diapositiva por favor cuando en enero de dos mil dieciocho la ley general en materia de desaparición entró en vigor generando la obligación de los congresos locales de armonizar sus marcos normativos junto con las familias realizamos en Jalisco varias acciones mediáticas y de incidencia para exigir una ley adaptada a sus necesidades y por otro lado también para impedir la aprobación inminente en aquel momento de dos iniciativas que se encontraban en el congreso del estado ajenas a las experiencias de las familias y creadas sin el proceso de consulta con ellas y a pesar de la necesidad de contar con medidas legislativas en materia de desaparición frente al contexto ya mencionado y los esfuerzos de las familias acumulados por años el congreso local sería omiso rezagado e indiferente esta situación cambió después del proceso de creación y presentación en octubre de 2019 de las iniciativas de la ley de personas desaparecidas ley de atención a víctimas y ley de declaración especial de ausencia por desaparición de personas por parte del gobernador de Jalisco tras la presentación de dichas propuestas de ley desde familias y organizaciones buscamos realizar un proceso de consulta amplia y pública bajo una metodología de participación y escucha de sus voces y experiencias y precisamente para que se consideraran las características particulares del contexto de la entidad lo que también ya se ha mencionado en este espacio como respuesta a estas exigencias a finales de enero de 2020 en el congreso local se sostuvieron tres mesas de trabajo una mesa por cada iniciativa de ley con participación de víctimas de desaparición y de otras violaciones organizaciones universidades autoridades y organismos internacionales ante múltiples deficiencias de este espacio no se logró analizar a profundidad estas iniciativas y con plena participación tampoco por lo que a petición de las familias del presidente de la comisión de derechos humanos y pueblos originarios del congreso se comprometió a convocar otro espacio para realizar las mesas participativas de revisión siete meses después el 4 de septiembre de 2020 se acordó la creación de subcomisión legislativa de derechos humanos en materia de desaparición de personas y declaración especial de ausencia que formaba parte de la comisión de derechos humanos e iba a liderar este proceso de discusión de ambas propuestas de ley en el marco de la subcomisión se estableció la propuesta de metodología para el desahogo de las reuniones y a partir del 6 de octubre iniciaron las mesas técnicas de discusión con participación activa de las familias asociaciones civiles universidades y organismos internacionales siguiente diapositiva por favor después de 26 sesiones sostenidas en los siguientes cinco meses el 16 de febrero de 2021 fue aprobada la ley de declaración especial de ausencia por desaparición de personas y el 25 de febrero el congreso de Jalisco aprobó la ley de personas desaparecidas cabe señalar que gracias a la dinámica participativa que se luchó por construir se lograron atender en los dictámenes uno de los más altos estándares en la materia a nivel nacional retomando las experiencias propias que han enfrentado las familias en la entidad las características del contexto de Jalisco y los estándares nacionales e internacionales como por ejemplo ya mencionados principios rectores para la búsqueda en cuanto a la ley de personas desaparecidas se trata de incorporar lo mínimo establecido en la legislación general pero además entre otros aspectos se logró reforzar la coordinación interinstitucional se incluyeron obligaciones específicas para los municipios considerando también la creación de ya mencionadas células de búsqueda municipales o se agregó una definición de fosas más amplia e incluyente asimismo en cuanto a la atención a las características propias de Jalisco como ejemplos se adaptaron la estructura del consejo estatal ciudadano o se estableció que a cargo de los registros estatales forenses estuviera el instituto jalisciense de ciencias forenses a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional y en otras entidades donde a cargo de dichos registros quedan las fiscalías de igual manera en lo que concierne a los contenidos de la ley declaración especial de ausencia por desaparición ante el contexto criminal del estado y el gran sobregistro de casos se estableció la posibilidad de iniciar el trámite sin la necesidad de presentar una denuncia reporte o queja por la desaparición como lo mencionaba Edith y además se redujo también el tiempo de espera para presentar la solicitud de tres meses como indica la ley general a 30 días a partir de la desaparición finalmente como un avance importante en ambas legislaciones de Jalisco se incorporó únicamente la definición de persona desaparecida logrando eliminar el concepto de persona no localizada en este momento podría concluir mi intervención y pues reconocer esos logros y avances que se dieron en cuanto a la amplia participación de las familias en el proceso y estos contenidos pues avanzados garantistas de ambas leyes sin embargo la situación fue mucho más compleja no tan parcial y en realidad a lo largo de este camino enfrentamos un enorme número de retos y obstáculos y varios momentos de desgaste frustración y hasta rendición y a continuación precisamente quisiera mencionar los principales retos que se presentaron en el proceso y compartir qué acciones y estrategias implementamos para responder y avanzar siguiente diapositiva por favor primer reto la falta de claridad en certidumbre sobre el proceso frente a la situación de la pandemia considerando la poca apertura del congreso para inicialmente sostener las reuniones virtuales y además las dificultades físicas y técnicas para organizar las reuniones con amplia participación de las familias y por otro lado segundo reto la indiferencia poca voluntad para atender las peticiones y la falta de seguimiento al compromiso de realizar las mesas de revisión técnica que se generó durante las mesas de enero de 2020 pues además potencializadas ante la pandemia ante estos retos a fin de contar con más claridad e impulsar el proceso que parecía suspendido en julio de 2020 los colectivos y organizaciones que les acompañan presentamos una carta ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios con la finalidad de reactivar la revisión de las iniciativas y a su vez compartir exigencias de generar una ruta y metodología de trabajo participativo acorde a los tiempos de las familias y en condiciones dignas y adecuadas ante la pandemia tercer reto momentos con riesgo de que generaran una ruptura del proceso y que las leyes fueran aprobadas vía Fast Track y sin las familias a finales de julio un diputado declaró a medios de comunicación que los tres dictámenes de ley iban a pasar al pleno para su votación en los días siguientes sin avisar y sin garantizar el principio de participación conjunta además realizando manifestaciones públicas falsas y difamatorias hacia quienes participaban en el proceso ante esta situación se llevó a cabo una serie de acciones coordinadas entre familias y otros organismos tales como rueda de prensa presentación de solicitud de la intervención urgente ante la comisión interamericana de derechos humanos comunicación con personas aliadas en el congreso y además se realizó un acto de protesta y una clausura simbólica del congreso por parte de los colectivos por amor a ellos y entre cielo y tierra a fin de que las leyes no fueran aprobadas siguiente reto falta de comprensión y sensibilidad y empatía como respuesta la comisión de derechos humanos y pueblos originarios emitió dos acuerdos estableciendo nuevas rutas de trabajo primero contemplando un periodo de 12 días para la presentación de observaciones a las iniciativas por escrito y posterior votación de los dictámenes en el pleno y después se establecieron tres reuniones de trabajo en agosto de 2020 ambos acuerdos no consideraban las exigencias de las familias y se establecieron sin su participación por lo que fueron rechazados por los colectivos y organismos acompañantes frente a esto se llevó a cabo de nuevo una serie de acciones mediáticas y de comunicación aunque cabe señalar que esta dinámica de reacción pública y el juego del congreso generaron fuerte desánimo y desgaste para las familias y también de resignación por esta razón en ese punto se decidió apostar más a la comunicación más directa con la comisión dictaminadora y se buscaron acciones de respaldo por parte de los organismos internacionales que acompañaron el proceso este esfuerzo abonó hasta el 21 de agosto de 2020 se celebrará una reunión con las familias con el objetivo de restablecer la comunicación certidumbre y confianza y posteriormente en seguimiento el 4 de septiembre se aprobó la creación de la subcomisión legislativa que mencioné al inicio de mi participación siguiente diapositiva por favor y también siguiente reto las jornadas electorales de 2021 en Jalisco que claramente influyeron en el proceso primero ocasionando un camino demasiado lento sin avances y sin claridad de la ruta de trabajo y luego un ritmo muy apresurado a marchas forzadas con legisladores y legisladoras pidiendo licencias y con la amenaza de que si no lograbamos avanzar las leyes no se aprobarían durante la legislatura ante esto se trata de mantener la importancia y priorización de este proceso en la agenda pública fortalecer la comunicación con personas con cargos estratégicos en el congreso por ejemplo la presidencia de la mesa directiva aprovechando también a la par la coyuntura electoral a nuestro favor y sostener las reuniones e intercambio de comunicación con representantes del ejecutivo estatal para contar con su respaldo siguiente reto preocupaciones sobre el desarrollo del proceso el desgaste y la desconfianza en cuanto a los acuerdos sostenidos y además el cuestionamiento de si este proceso realmente se basaba en la intención de escucha de las observaciones y si no se convertiría al final en una simulación frente a esto abonado a diversas acciones ya mencionadas a fin de sensibilizar y comprender mejor los contenidos de las leyes cuando los dictamenes ya pasarían al pleno consideramos importante fomentar la participación en las mesas técnicas por parte de las y los diputados que no pertenecían a la subcomisión legislativa o la comisión de derechos humanos y por otro lado también solicitamos de manera reiterativa la participación de las autoridades que estarían involucradas en la aplicación de las leyes esto a su vez para minimizar los riesgos de realizar posteriores cambios al dictamen por parte del ejecutivo por otro lado colectivos y organizaciones llevamos a cabo un ejercicio interno de priorización de nuestros mínimos y renunciables y los puntos donde podríamos ceder por ejemplo uno de estos puntos fue ceder del fondo estatal en materia de desaparición y además debido a que en varias ocasiones las sesiones se convertían en espacios de negociaciones y largos debates con el objetivo de avanzar se decidió generar un listado de los llamados en el proceso encorchetados temas que se iban a debatir después de análisis de las iniciativas permitiendo no atorarnos y también generar avance y finalmente para este punto tratamos de formalizar el proceso durante el cual se grabaron las sesiones y se realizaron las minutas con acuerdos por escrito para no retroceder en cuanto a los pasos ya avanzados y evitar incertidumbre y también la frustración el reto número 7 falta de preparación y sensibilización de las y los asesores ante esto tratamos de preparar las propuestas y argumentos para las sesiones y además en decenas de ocasiones mandamos las observaciones por escrito previamente a las sesiones incluyendo también la redacción completa de los artículos capítulos o hasta títulos enteros de la ley y el último reto participación activa de las familias en el proceso aunque los retos pues obviamente fueron muchos más pero último que mencionaría en este momento para fomentar la participación activa de las familias buscamos formas de cómo convertir este proceso que al final fue muy técnico en una dinámica más accesible para las familias y en este aspecto tratamos de generar espacios de formación continuos de escucha y preparación previa de socialización de las observaciones o elaboración de infografías informativas o comunicarnos mediante los mensajes durante las sesiones y si bien se logró una dinámica participativa con las familias y pues las familias nos han compartido que cuentan con más conocimientos y claridad en cuanto a los contenidos de las leyes pues siendo autocríticas desde el CEPAD podríamos haber llevado a cabo de la mejor manera este proceso evitando también someternos a las dinámicas y tiempos del Congreso y pues para nosotras es una lección aprendida siguiente diapositiva por favor y para finalizar esta parte de retos y estrategias quisiera recalcar los principales factores que nos permitieran avanzar durante el proceso que también claramente constituyen las recomendaciones en otros procesos a seguir primero las estrategias diseñadas e implementadas en conjunto fortaleciendo las alianzas y sumando voces entre colectivos organizaciones academia y el apoyo invaluable de los organismos internacionales principalmente de la oficina de la alta comisión a las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y ahí en concreto también a EDI y el Comité Internacional de la Cruz Roja pues por el apoyo por el cual estamos muy agradecidas siguiente diapositiva por otro lado acciones de incidencia y cabildeo con representantes del Congreso y del Ejecutivo Estatal también acciones de comunicación y alianzas estratégicas con periodistas y medios de comunicación acciones públicas eventos conversatorios ruedas de prensa o actos de protesta realizados y lo más importante el impulso perseverancia y fuerza de las familias y colectivos de Jalisco si no fuera por su lucha y exigencia constante e incansable no se lograría este gran paso por lo que quisiera reconocer su rol fundamental en este proceso y también su crecimiento siguiente diapositiva recientemente nos hicieron la pregunta de si para este proceso legislativo contamos con algún procedimiento a seguir algún manual y pues cabe señalar que este proceso fue el primero que atravesamos en materia legislativa en Jalisco y enfrentamos múltiples altibajos de avances y retrocesos como como le pudieron escuchar y si bien las acciones que realizamos en conjunto nos ayudaron a alcanzar los objetivos y a veces estas fueron estratégicas y muy planeadas y a veces pues las innovamos en el camino y fueron muy espontáneas y de reacción y pues además este proceso definitivamente nos sirvió nos sirvió en este proceso la experiencia y aprendizajes que ya por parte del colectivo por amor a ellos y el CEPAD habíamos tenido en Jalisco por ejemplo en el proceso de impulsar y crear la Fiscalía Especial en personas desaparecidas y brevemente a fin de concluir qué sigue y qué retos enfrentamos ahora a más de cinco meses de la entrada en vigor de estas dos leyes siguiente diapositiva por favor pues su aprobación se generó una expectativa de que este proceso se pudiera traducir en acciones concretas para materializar las leyes y definitivamente todavía se requiere más compromiso del ejecutivo para lograr mayores avances actualmente se cuenta con 14 artículos transitorios incumplidos con alarmantes atrasos y ojalá este grave incumplimiento no sea un precedente de cómo se llevará a cabo la implementación de las leyes en materia de desaparición en Jalisco y en cuanto a los logros podría destacarse la conformación del Consejo Estatal del Ciudadano o la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda sobre todo en seguimiento a los artículos transitorios cabe mencionar que en cada paso de la implementación de estas leyes se debe considerar los mecanismos de participación y escucha de las familias lo que también constituye un reto enorme y por otro lado para que se puedan lograr avances sustantivos se requieren recursos suficientes actualmente a pesar de lo indicado en los artículos transitorios a la fecha no se han realizado los ajustes presupuestarios necesarios para garantizar los recursos que permitan adecuada implementación de las leyes durante este año y pues este aspecto constituye un reto enorme en la asignación del presupuesto para el año 2022 y además una de las necesidades fundamentales para que las leyes puedan aplicarse correctamente es el proceso de capacitación integral de todas las autoridades involucradas y en Jalisco tampoco se han logrado mayores avances en la materia asimismo todavía se mantienen varios retos tales como efectiva coordinación interinstitucional falta de análisis de contexto o las malas prácticas que persisten y han sido denunciadas por las familias por años y pues parece que no lograron subsanarse y aunque el tema de desaparición de personas se ha presentado como uno de los más prioritarios en la agenda gubernamental de Jalisco y se han logrado diversas medidas siguen faltando verdaderas muestras del compromiso del ejecutivo para que las leyes de desaparición no queden solo en el papel en octubre de 2020 las familias de Jalisco en un conversatorio titulado las familias hablan que se organizó para responder al informe del gobernador en materia de desaparición señalaron que nunca se habían sentido tan lejos de las autoridades estatales y pues ojalá los avances de este año puedan revertir esta sensación y que el ejecutivo estatal reconozca y respete estos productos de esfuerzos de las familias priorizando la generación de condiciones institucionales necesarias para la efectiva implementación y correcta aplicación de estas leyes en materia de desaparición y solo para agregar pues desde Jalisco por parte de las familias quienes nos autorizaron para compartirlo principalmente los colectivos por amor a ellos y entre el cielo y tierra y también de parte del CEPAD mandamos un saludo solidario mucho ánimo y fuerza para las familias de Puebla y a quienes las acompañan en este difícil y retador proceso legislativo y también si se requiere cualquier acción de apoyo estamos con toda la disposición para respaldar y sumarnos también a su lucha hasta encontrarlo muchas gracias muchas gracias Ana Carolina por tu presentación y por sobre todo compartirnos las distintas experiencias que en Jalisco se llevaron a cabo en el marco de la adopción de la ley estas estrategias de incidencia mediática política de vinculación y de cabildeo también político tu presentación también me parece que nos hace observar como el proceso que ustedes iniciaron allá es muy similar al proceso que se está dando acá en Puebla donde se observa una falta de voluntad política en donde hace falta también incluir mayor participación de las familiares en el proceso entonces me parece que es muy rica la experiencia que nos muestras y pues ya les estaremos buscando también para impulsar acciones de incidencia conjuntas muchísimas gracias bueno pues con esta participación estamos finalizando esta primera mesa donde tuvimos tres ponentes que nos vienen a compartir experiencias que se han dado en otros estados cuál es la situación en materia de legislación cuáles son los aspectos que deben de considerarse en las leyes para dar una protección más reforzada a las personas también de colocar en el centro a las víctimas y la experiencia de Jalisco entonces ahora vamos a dar primero prioridad a las personas que nos están acá acompañando a los familiares vamos a hacer una ronda de tres preguntas ahí Roberto me va a estar ayudando a pasar el micrófono entonces bueno tenemos una participación allá allá y acá gracias Gilberto Barrón Cabrera para servirles tengo una pregunta después de las observaciones hechas por la alta comisionada de Naciones Unidas de la vigilancia de la Comisión Nacional de Búsqueda al gobierno del estado que sigue porque tal parece que el gobierno el gobierno de Puebla no oye no ve e ignora toda propuesta y observaciones propuestas de instituciones como la Ibero la Ibero Puebla y colectivos de búsqueda de personas no ve a los familiares de personas desaparecidas a la sociedad que han hecho presencia en el plantón que lleva más de 20 días frente al Congreso del estado mi pregunta que sigue muchas gracias no sé quién quisiera contestar si Edith Ana Carolina Marco Antonio tenemos aquí a Edith que sigue esa es una excelente pregunta porque precisamente a veces las observaciones que mandan los organismos internacionales tienen un peso y hacen que los congresos abran la participación y pongan mesas de trabajo pero hay congresos a los que no les importa pueden mandar las observaciones ni siquiera le contestan a la oficina no meten mayor respuesta y de ahí la importancia de tomar la experiencia de entidades en donde se ha hecho mucha presión por parte de los colectivos Jalisco es una la Ciudad de México también es otra en donde lo que se buscó fue una estrategia mediática que obligara precisamente a las y los legisladores no sólo al Congreso no hablarles sólo al Congreso en lo abstracto sino a toda la mesa directiva a toda la junta de coordinación política a los presidentes de cada bancada mandarles cartas mandarles Twitter mandarles por Facebook sobre todo ayudó y jugó un poco a favor el contexto de las elecciones pero en la Ciudad de México no estaba ese contexto y aún así ayudó mucho la presión mediática que se puede hacer obviamente el plantón tiene que ayudar y otros mecanismos podría ser también recurrir a el Comité de Naciones Unidas de Desapariciones a la misma Comisión Interamericana con medidas urgentes es decir ustedes han implementado unas estrategias que son muy valiosas el amparo me parece los amparos implementados son muy valiosos lamentablemente pues también tenemos juezas y jueces que desconocen el marco normativo y cómo cómo se opera y las respuestas que dieron esos jueces son de vergüenza pública pero yo creo que hay que seguir implementando estas estrategias sobre todo desde los colectivos a los congresos al final del día puede interesarles o no si la ley va con participación o no de los colectivos pero lo que sí es muy importante es que cuando las leyes no son legitimadas cuando las leyes son desconocidas principalmente por los colectivos y los familiares esas leyes no tienen un buen peso político entonces si les conviene políticamente escucharles hacer mesas entonces yo creo que las estrategias y yo creo que Ana puede complementar mucho las estrategias implementadas desde los colectivos son fundamentales mandarles un mensaje político individual a cada actor y actriz estratégica que hay en el congreso es fundamental no sólo hablar en los tractos sino hablarle directamente incluso a los titulares de los ejecutivos hay que mandarles y hay que presionarles para que escuchen y la otra es siempre estar solicitando la presencia y el acompañamiento de organismos internacionales pero también de las comisiones y de las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo las instancias académicas entre más actores estratégicos tengan más fuerza política van a tener en su discurso y mayores el peso pero sin duda quien tiene la mayor legitimidad para exigir pues precisamente son las familias y son los colectivos si ustedes dicen esa ley no cumple no la reconocemos y no la queremos la desconocemos seguramente habrá una respuesta ahí pero las respuestas a esas tienen que ser contundentes y fuertes para que les escuchen muchas gracias Edith Ana Carolina y Marco si en algún momento quisieran mencionar algo me avisan porque por acá los veo atrás bueno había otra pregunta bueno este es un comentario mi nombre es Fernando Barrios Herrera hermano de desaparecido aquí en la ciudad de Puebla y pues quiero primero agradecer a los ponentes por la magnífica charla que nos están dando y también quiero pues resaltar lo que es la importancia de la armonización entre pues leyes entes y también pues centralizarnos a nosotros como víctimas ¿no? eso es lo yo creo que uno de los casos más importantes ya que nosotros somos el vínculo de las personas que ya no están y pues somos el vínculo y la voz de ellos también quiero pues agradecer también y darle la importancia a lo que ha hecho Jalisco ya que pues al darse cuenta que estaba en números rojos comenzó a hacer algo por su gente ¿no? y tal vez no no ha concretado no han hecho o llegado a su totalidad ¿no? a todo lo que tratan de hacer pero al menos se pusieron a trabajar lo que yo creo que aquí en Puebla faltó ya teniendo un número rojo y también quiero pues tener como consciente entre nuestros aquí hermanos que son familiares desaparecidos que es muy importante tener esta guía porque es nuestra guía todos estos retos estas estrategias y acciones para participar y seguir pues aportando a todo lo que es no solamente la creación de la ley sino la aprobación y el desarrollo a futuro yo creo que somos nosotros la viva la viva voz de las víctimas y así también somos parte importante para que esto vaya funcionando de una mejor manera y pues esta guía que ustedes nos hacen hacen llegar creo que es bastante importante tenerla en cuenta nosotros como colectivo para participar en todo lo que son las mesas de trabajo como bien lo dicen creo también que pues para tener una una importancia entre todos y más que nada llegar a una dialéctica entre gobierno y nosotros aunque no tengamos a veces las puntos totalmente distintos y tal vez no lleguemos a concordar pues dialogando y hablando y también poniendo como guía estos ejemplos podemos llegar a concretar muy buenas acciones a futuro y les agradezco por la magnífica ponencia tan entendible y tan tan certa que nos han dado el día de hoy gracias muchas gracias a ti por tus comentarios y por el reconocimiento aquí a las y el ponente y si efectivamente ustedes son la voz y son el centro porque si hay una ley presentada en el congreso en polas por ustedes porque ustedes las trabajaron y si el gobernador presentó una iniciativa fue por la presión que ustedes han realizado que si no nunca se hubiera no sé si nunca pero ahora no habría una iniciativa presentada desde el gobierno y la lucha pues la siguen dando exigiendo el respeto de la ley que ustedes trabajaron muchas gracias adelante gracias buenas tardes Irma Orgen de Uniendo Cristales pues primero agradecer por por el espacio como siempre en la Ibero comprometida con las familias espacios como este permiten visibilizar la lucha de las familias no solo por actualmente que las familias llevamos un proceso en Puebla pero hay familias que llevan muchos años más impulsando leyes protocolos y gracias a estas familias que algo creo que hemos participado en algunas pero antes de lo que nos ha tocado ha habido más más trabajo y saber que esas instituciones fueron creadas gracias al impulso que se dio por parte de las familias también leyes entonces saber que pues tenemos esos derechos que lo hemos ganado y para los procesos nuevos para familias que llevan procesos nuevos esto es importante saberlo creo que la la lucha ha sido muy muy grande y bueno eso el agradecer que los ponentes en todo momento han reconocido que es importante escuchar a las víctimas para poder saber identificar esas necesidades y poder con base en ello cubrir ir acompañando y cubriendo esas necesidades cada región tiene sus particularidades no se puede como generalizar de ahí la importancia de escuchar a las víctimas aprender de nuestras vivencias de lo que estamos pues sí de cierta manera como padeciendo entonces es la única manera en que se puede crear algo adecuado eso eso también creo que vale la pena resaltar y este y bueno agradecer también el que nos hayan compartido todos estos conocimientos la licenciada Erick y la experiencia de de Jalisco Ana Ana Carolina gracias porque a través de esta experiencia podemos aprender y también identificar los retos que siguen siendo la falta de voluntad política por eso creo que seguimos luchando contra esas revictimizaciones de las instituciones yo creo que en el estado de Puebla una de nuestros grandes de las instituciones que más nos han revictimizado al menos en mi experiencia pues sí que es la fiscalía ¿no? sí creo que es muy importante lo que decía Ana ¿no? hay que se necesita capacitar decía ¿a qué sigue? capacitar hay que capacitar y la voluntad política se traduciría en esas capacitaciones al personal para que ese personal este de funcionarios y gente con la que tenemos el contacto pues dejara de pues sí de buglarse de delimitarnos acceder a nuestros derechos es un reto que yo podría decir y por las experiencias que he escuchado de más compañeros de la red creo que en todos los estados está ¿no? ese reto y bueno es bueno tenerlo presente porque creo que si algo sabemos es que no no vamos a dejar de buscar no vamos a dejar de luchar nos falta mucho pero pero creo que mientras no encontremos nosotros no vamos a parar ¿no? y bueno pues por último agradecer al compromiso de la Ibero nos han dignificado en el estado la Ibero nos está dignificando a nosotros como familiares y eso es algo que pues yo quiero agradecerles porque además que como víctimas también como seres humanos y agradecer que nos estén acompañando gracias muchas gracias pues más bien muchas gracias a ustedes por su lucha constante ¿no? porque pues son ustedes los que están haciendo estos cambios y estos avances en materia de derechos humanos y por parte de la Ibero y del instituto pues ahí está nuestro compromiso seguiremos trabajando para y con ustedes ¿no? acompañándoles y pues gracias gracias a ustedes y gracias por el conocimiento a los ponentes no sé si habría algún comentario creo que Ana Carolina ¿querías comentar algo? Sí sí igual solo porque creo que pues lo que se compartió ahora fue fue muy valioso y también justo lo que respondió Edith en la pregunta solo lo que igual quisiera agregar y creo que también me inspiró mucho lo que lo que se compartió en los comentarios y creo que es muy cierto de que evidentemente Jalisco cuando la situación o sea se hablaba de dos mil tres mil personas desaparecidas el propio gobierno ignoraba la situación y no generaba acciones para atender la problemática cuando se comenzaron a generar pues registros que pudieran dar una información un poco más fidedigna y conocer estas estadísticas pues aunque obviamente hablamos de personas a nivel nacional ahí de inmediato también pues las autoridades tenían ese compromiso y también la presión para poder generar acciones para revertir la situación y por eso también fue la presión de creación de la comisión de búsqueda y por otro lado pues también en cuanto al tema legislativo porque creo que de los artículos transitorios y la presión relacionada ya con el marco normativo al final pues no sube suficiente los costos políticos al parecer o no o más bien depende al final de la voluntad política y una de las cuestiones también que nos ha servido mucho es la búsqueda de alianzas de periodistas no solo de las acciones mediáticas pero también búsquedas de alianzas de periodistas de confianza con quienes nos han acompañado en varias acciones quienes han estado al pendiente de las publicaciones de los videos que difundimos en redes sociales de los comunicados que realizamos y tanto periodistas a nivel estatal como también justo a nivel nacional para salir también de esa burbuja o de ese cerco mediático que se generaba en el estado de Jalisco y también generar alianzas con otros colectivos o otras organizaciones a nivel nacional o de otros estados precisamente también para romper con ese esquema de cerrarnos solamente en cuanto a la dinámica del estado y por otro lado creo que también de lo que se mencionaba en el último comentario justo reconociendo los resultados de la incansable lucha de las familias que precisamente han sido acumulados por años también uno de los retos enormes es como también desde la academia desde las organizaciones pues podemos ahora apoyar ayudar a socializar estos documentos explicarlos y también que realmente se pudieran convertir en las herramientas de exigencia para las familias y que pudieran apropiarse de las mismas para también desde sus acciones pues poder exigir sus derechos y revertir la situación muchas gracias Ana Carolina también está Marco Antonio muchas gracias por los comentarios y bueno efectivamente me gustaría fortalecer justo la propuesta que se hace elevar el coste político precisamente y viendo los comentarios el interés es ese que efectivamente las autoridades escuchemos y creo que la exposición de tanto Ana Carolina y Edith pues precisamente abonan esta situación que es precisamente estar detrás de las personas que toman decisiones estar precisamente acompañando y creando alianzas creo que ese es el trabajo que hay que seguir fortaleciendo que ya se está haciendo estos espacios como estas jornadas forman parte abonan a esta discusión y precisamente igual desde Comisión Nacional de Búsqueda se cuentan con el apoyo y en la respuesta que se hizo y de la revisión del proyecto de ley pues efectivamente se dio de conocimiento a su secretario Encinas para que conozca que precisamente este documento es el que se está trabajando con los familiares y que precisamente pues también se vea este lobbying político y que fortalezca la postura de los familiares y creo que bueno al final del día por lo pronto en lo que en otros estados se desarrollan las mismas experiencias por lo pronto contamos con una ley general que funge como una ley modelo porque también vi por ahí algunos de los comentarios esta situación o contamos también con el marco internacional que es aplicable como lo referíamos con este cambio de paradigma que hubo en el 2011 en materia de derechos humanos se pueden implementar o citar todos estos marcos normativos internacionales nacionales que beneficien a la persona entonces por lo pronto tenemos un piso con el que ya podemos trabajar y al final del día reiterar el compromiso y este el apoyo desde Comisión Nacional de Búsqueda para acompañar este proceso que se está viviendo en Puebla muchas gracias muchas gracias Marco Antonio Ana Carolina vamos a pasar a otro bloque de preguntas ahora vamos a tomar tres preguntas de los participantes que se encuentran en línea y bueno Roberto que tiene ahí el acceso me va a ayudar gracias ya tenemos algunas en línea la primera de ellas es de Migdalia ella nos menciona que para las entidades federativas que aún no cuentan con una ley en materia de desaparición de personas cuál es la recomendación contar con una ley modelo o más bien con elementos mínimos de contenidos con base en los estándares internacionales en primer lugar hay una obligación de los congresos y las entidades que no cumplen con esta obligación porque además había un plazo que ya se venció en 2018 es decir en ese plazo que fija la ley general en un transitorio que se venció en 2018 todas las entidades tendrían que ya contar con esta ley entonces para aquellas entidades que no cuentan con esta ley es importante estar presionando al congreso si hay colectivos si hay familia sino desde las organizaciones de la sociedad civil es importante presentar una iniciativa el primer paso es lograr que se presente una iniciativa aunque tiene aplicación la ley general por algo existe la armonización normativa porque le dice a las autoridades de esa entidad cómo van a aplicar la ley general y además toma en cuenta y eso es mucho que tengo que resaltar tiene que tomar en cuenta las características del fenómeno de desaparición que hay en esa entidad no es lo mismo Puebla que Jalisco que Baja California entonces por ejemplo Baja California que también está pasando por un proceso de armonización la importancia que Baja California pueda avanzar en el tema de migración si Baja California realmente el congreso escuchara a las familias a las organizaciones tendría la oportunidad de avanzar en los parámetros de protección para personas migrantes de ahí la importancia de seguir impulsando la normatividad entonces también se puede impulsar el amparo decirle a un juez o una jueza oye pues el congreso no ha cumplido etcétera etcétera nos vamos a encontrar con una variedad de juezas y jueces no son expertos y expertas en la ley es una ley relativamente nueva pero creo que esa es la indicación número uno lograr que se presente una iniciativa acercarse a los y las actores políticos a las y los legisladores trabajar de la mano desde la presentación de la iniciativa si se puede trabajar desde la mano de la presentación de la iniciativa con la persona que gobierna pues es lo más ideal y entonces empezar a trabajar la iniciativa en conjunto con las y los actores políticos sea ejecutivo o sea congreso eso es lo más importante porque insisto aunque se aplique el tratado internacional se aplique la ley general al final del día que no tengas una normatividad local que le diga con claridad de esa autoridad cómo lo va a hacer hace una gran diferencia porque las autoridades no siempre no tienen la capacidad no tienen los conocimientos no tienen la voluntad no siempre se van al marco normativo general y no siempre se van al marco normativo internacional hay que estarles obligando a que cumplan y voy a aprovechar tantito ese espacio para decirles la importancia de que vean el presupuesto el presupuesto es estratégico si su ley sale sin un presupuesto no va a tener aplicabilidad todo el año siguiente entonces sí es bien importante que ahorita que está también el congreso de Puebla viendo el presupuesto para el 2022 venga impactado y no puede venir impactado si no existe la ley o sea no puede decir el presupuesto ay si llega a existir la ley de Puebla del presupuesto no entonces primero tiene que salir la ley de Puebla para que el presupuesto 2022 tenga el impacto presupuestal de todas las autoridades que están obligadas a cumplir si no se van a enfrentar a un año completo de que las autoridades no van a operar porque no traen el presupuesto implementado y eso va a generar una serie de frustraciones y complejidades muy importantes de ahí la importancia que el presupuesto cuando vayan a discutir el presupuesto que no quede nada más ahí en el artículo transitorio y el congreso se encargará de hacer la modificación presupuestal para el siguiente año etcétera etcétera porque eso y la nada pues no se cumple entonces la importancia que puedan destinar el tiempo necesario para que las autoridades si vean el impacto presupuestal que tiene el cumplimiento de la ley muchas gracias bueno pasamos a la siguiente pregunta gracias ahora Leopoldo Díaz pregunta ¿qué acciones de incidencia podemos realizar las personas que quieren sumarse de manera solidaria para apoyar a los colectivos y exigir a las autoridades que realicen de manera diligente las obligaciones que tienen en materia de búsqueda reparación y acceso a la justicia en este tema de la desaparición de personas adelante Ana Carolina sí muchas gracias yo creo que principalmente algunas de las acciones se mencionó Edith sobre todo a nivel de las redes sociales que tanto pues corresponden a quienes directamente participan en el proceso como justo de cómo respaldar desde activismo desde Twitter desde Facebook pues justo la presión y también pues las exigencias en cuanto a las características del proceso legislativo obviamente los contenidos de las propias legislaciones por otro lado también pues obviamente la parte presencial de poder estar en los eventos en las manifestaciones en los actos de protesta y no solo pues mostrar ese respaldo para también pues que el propio congreso o el gobierno del Estado vea que las familias no están solas porque ese es el mensaje más importante demostrar que las familias no están solas que el problema de desaparición es el problema que pues concierne a toda la sociedad y no hay persona o más bien nadie está exento de poder convertirse en ser víctima de desaparición y pues no es solo la lucha de las familias sino es la lucha entre todas todas y todos y pues en esos actos también no solo con la presencia pero también justo pues ahora escuchando y leyendo también previamente de la acción del plantón en Puebla pues poder apoyar con algunos apoyos de comida de alimentos de no sé las colchas o cualquier apoyo que pudiera también resultar importante para que las familias pudieran seguir y mantener la lucha que realizan y también creo que lo importante a su vez paralelamente y reiterando de nuevo pues la la tarea y el reto enorme que tenemos justo desde desde las organizaciones desde desde las universidades es también cómo romper las estigmas en cuanto a a la problemática de desaparición y cómo justo pues llegar a más personas y hacer esa conciencia como mencionaba antes estamos enfrentando un escenario sumamente grave y pues es importante no estar indiferentes y sumarnos a la lucha de las familias muchas gracias Ana Carolina antes de pasar a la tercera pregunta en línea solamente recordarles me piden por favor recordarles a los y las asistentes que se encuentran en línea que por favor vayan respondiendo el instrumento de evaluación que se les mandó que es muy sencillito para que por favor nos vayan apoyando con eso muchas gracias adelante Roberto gracias ahora Ileana menciona que en la propuesta de incorporar conceptos para el adecuado funcionamiento de bancos forenses fosas comunes se va a incorporar también el concepto de centros de exterminio como se ha referido a ellos la doctora Carla Quintana bueno pues si me lo permiten hacer uso de la voz bueno respecto a este término que ha utilizado Carla pues es parte de la estrategia que tenemos como Comisión Nacional de Búsqueda de la importancia de volver a repensar los conceptos si es necesario precisamente que se ponga en la mesa este tema sin embargo pues es se somete a una discusión porque al final del día no solo somos nosotros quienes definimos y determinamos o que se puedan incorporar además de contar con una ley general que se discute con sociedad civil familiares y demás esto tendría que impactar precisamente en los protocolos en los lineamientos por ejemplo en los lineamientos de entrega de cuerpos y que esto sea digno y que precisamente se empieza a sentar sobre la mesa la necesidad de discutir estos conceptos por lo pronto ese es el trabajo que se está haciendo desde la Comisión Nacional de Búsqueda y por nombre de Carla que quien está comprometida precisamente con el tema y que justo forma parte de este compromiso que tiene la administración de trabajar respecto al tema de personas desaparecidas pero como comentábamos es un tema que por lo pronto se está planteando y que esperamos que pueda tener el impacto necesario que y permita la discusión de los conceptos muchas gracias Marco Antonio bueno para ir cerrando también por cuestiones de tiempo veamos pasemos a una ronda de preguntas aquí con las familias no sé si alguien tuviera alguna pregunta más acá hay una habría alguien más o cerramos con esta adelante buenas tardes mi pregunta es para el joven que representa Marco Antonio de la Comisión Nacional la Comisión Nacional de Búsqueda tiene alguna injerencia en las comisiones estatales de búsqueda esa es una pregunta la otra me refiero a la injerencia de poder determinar quiénes participan en ellas quiénes conforman en ellas la ley que se presenta que se está presentando en el Estado de Puebla determina que debe haber una parte de familiares de desaparecidos que conformen la Comisión Estatal no sé si todas las comisiones dentro del país hay familiares usted es familiar de algún desaparecido o dentro de la Comisión Nacional hay familiares desaparecidos gracias bueno gracias por la pregunta le comento el objetivo de que Comisión Nacional nace a raíz de la ley general sin embargo para la homologación y armonización en los estados es un trabajo de cada gobierno del Estado y de los congresos como bien se ha referido para la implementación de la ley cada gobierno estatal está comprometido como les comentaba aquellos estados que no tienen una ley pues han generado un decreto que les da nacimiento a las comisiones locales la Comisión Nacional no es el superior jerárquico de las comisiones locales de hecho somos un sistema nosotros a nivel federal verificamos justo las competencias que son de fuero federal y damos seguimiento y estamos tratando de estar en los estados justo precisamente apoyando en las acciones de búsqueda que sean necesarias por ejemplo Carla ahorita está en campo y por eso fue difícil que se pudiera sumar a la jornada del día de hoy y como les comentaba este es un tema y como también presupuestario que depende de cada estado quienes designan al titular de la comisión local de búsqueda y también el presupuesto que le van a asignar a esta institución entonces nosotros solo formamos parte de este sistema y la comisión nacional de búsqueda funge como secretaria ejecutiva de este sistema nacional somos un organismo que es tiene como objetivo trabajar la materia de desaparición de personas no obstante no hay una categorización jerárquica al respecto y sobre no tengo familiar desaparecido no obstante he trabajado desde hace algunos años ya en temas de atención a víctimas no solamente en materia de personas desaparecidas y tengo conocimiento de que en algunos estados si hay familiares de personas desaparecidas que se han sumado a las comisiones locales el desafortunado caso de un compañero en Guanajuato de Jesús que desafortunadamente tenía su hermana desaparecida la logran localizar en una fosa y recientemente en mayo atentaron contra la vida del compañero entonces es una situación muy complicada no es necesario que o que la convocatoria esté solamente para personas que sean profesionales sino que al final del día esta persona Jesús como les comento a raíz de la desaparición de su hermana y es que se acerca a la comisión local de Guanajuato y pues hubo la oportunidad de sumarse a las acciones de búsqueda y al equipo de la comisión estatal pero les comento es una situación muy desafortunada pero sí ha ocurrido que en algunos otros comisiones de los estados haya familiares de personas desaparecidas formando parte de los equipos pero esto es decisión de los gobiernos como les comentaba en función y del propio personal que designen o que ellos consideren y las contrataciones no dependen de Comisión Nacional de Búsqueda Muchas gracias Marco Antón acá tenemos otra pregunta Gracias mi pregunta es para Marco de hecho gracias por visibilizar también el trabajo de la Comisión Nacional y pues también saludos a Carla Quintana y bueno yo tengo una pregunta entiendo que las comisiones locales tienen como su autonomía o sea la Comisión Nacional trabaja de una forma y las comisiones locales también de acuerdo a los no sé a las lineamientos del titular ¿no? que va pues sí como llevando a las comisiones pero bueno independientemente de eso yo quisiera saber cómo la Comisión de cómo desde la Comisión Nacional se pueden impulsar las buenas prácticas hacia las comisiones locales como la correcta implementación del protocolo homologado de búsqueda porque en algún momento yo pregunté a la Comisión Nacional pues situaciones que creí que no se estaban llevando de acuerdo al protocolo y me decían pues lo podemos hablar ¿no? podemos acercar a la Comisión local pero al final es como este el criterio del titular pero yo creo que hay cuestiones que son de nuestro derecho que no están a criterio de los titulares y esa es la parte donde me gustaría saber cómo se podría garantizar esos derechos en las comisiones locales independientemente de la autonomía que tienen gracias bueno les comento justo la estrategia que tenemos desde la Comisión Nacional de hecho hemos realizado mesas de trabajo en las que invitamos a la Comisión estatal del estado que se trate y a la Fiscalía porque efectivamente necesitamos que y si fuera necesario a veces quisiéramos invitar a más autoridades pero básicamente estas mesas de trabajo las hacemos con comisiones estatales y fiscalías especializadas para poder llegar a acuerdos y generar estas fuentes de comunicación ¿no? entonces y parte del protocolo homologado el mismo acuerdo refiere que hay un comité de seguimiento para su implementación y también se ha generado o estamos trabajando un proyecto en el cual vamos a hacer unas capacitaciones tanto para autoridades y para familiares para que ellos mismos o las personas que se logren insertar ahorita es un programa piloto para que estas personas que tomen el curso sean replicadoras y nos ayuden a poder a difundir y a dar a conocer y dar mayor publicidad a las herramientas que tenemos estos protocolos entonces por lo pronto lo que hemos hecho es esto estas mesas de trabajo para dar seguimiento junto con familiares y colectivos y es la forma en que tratamos de incidir porque como bien se ha comentado pues si las comisiones locales también tienen su propio presupuesto y sus propios lineamientos para trabajar en el estado no obstante hemos tratado de hacer estas mesas hemos realizado algunas en Jalisco estamos algunas programadas en Baja California y justo en Chihuahua también hemos tenido estas experiencias para tratar de generar estos puentes de comunicación porque efectivamente también nos enfrentamos ante comisiones estatales que tienen muy poco personal y que justo tratamos de apoyarles y ser este brazo para que los familiares también sientan que la comisión como la mayoría somos de reciente creación pues al menos no estén solas dentro de este proceso y tratar de impulsar y como les comentaba durante mi participación una forma o tratamos de fortalecer a través del subsidio federal porque efectivamente pues son instituciones de reciente creación que en el presupuesto pues se las dado muy poco desde los gobiernos de los estados y pues esta forma ha sido la manera en que comisiones locales se han hecho de material de equipo para búsqueda y es la estrategia que tenemos desde Comisión Nacional de Búsqueda y como les comentaba con gusto estamos abiertos a recibir las peticiones de los familiares y pues estar apoyándoles en lo que sea necesario gracias Edith también quería comentar algo y me gustaría complementar precisamente escuchar a las víctimas que ayuda a tener una normatividad adecuada a sus necesidades entonces una de las cosas importantes es que va a existir un sistema estatal un comité coordinador o un ente que se conforma por la comisión de busca estatal la fiscalía de justicia del estado la comisión de víctimas y otras autoridades entre ellas la persona titular del gobierno este ente se dedica a verificar el cumplimiento de la ley el avance de la ley verificar cómo lo hacen las autoridades cómo cumplen entonces de ahí la importancia de darle una atribución de revisar el cumplimiento de los protocolos de la aplicación de los protocolos homologados tanto por parte de la comisión estatal como por parte de la fiscalía es decir si ustedes les dicen este sistema este comité o como se llame va a revisar que las actuaciones de búsqueda se realicen conforme el protocolo homologado pues entonces eso puede hacerlo desde la ley o que se realicen conforme el protocolo homologado de investigación las investigaciones esa es una cosa que es muy importante también en las atribuciones de la comisión las que le vayan a poner es realizar las actuaciones porque el protocolo homologado los protocolos homologados son una más una herramienta más de las muchas que establece la ley general entonces decirle a la comisión que tiene que basar sus actuaciones tomando en cuenta la ley general la ley local pero también el protocolo homologado de búsqueda el protocolo adicional y los protocolos que salgan o que emite el sistema nacional de búsqueda lo mismo para la fiscalía que tiene que realizar sus actuaciones conforme al código nacional de procedimientos sus leyes pero también tomando en cuenta el protocolo homologado de investigación cuando ustedes ponen eso en la ley pues les obligan a que tengan que seguir las actuaciones conforme lo que dice la normativa porque si no lo hacen entonces están incumpliendo con la ley entonces creo que esa es una buena manera de decirle a las autoridades de tienes que seguir o sea el protocolo es una herramienta que puedes seguir pero si lo puedes a la ley tienes que seguirlo además de todos tus lineamientos todas las atribuciones las buenas prácticas la ley si te obliga a llevar tus actuaciones conforme a estas herramientas a estos protocolos y tienes que hacerlo entonces creo que esa es una buena forma de intentar salvar esta preocupación que tienes muchas gracias bueno para cerrar con esta primera mesa vamos a finalizar solamente con dos preguntas de los compañeros compañeras que se encuentren en línea por favor gracias Cristina pregunta de qué modo consideran que se podrían llevar a cabo investigaciones eficientes quizás será necesaria una reforma judicial ya que la mayoría de las personas detenidas por delitos como la desaparición o desaparición forzada solo pasan años en los penales sin sentencia y ni hablar de los servidores públicos involucrados que a ellos en muchos casos ni se les toca quisiera contestar a ver lo que podemos hacer al respecto creo que desde la experiencia de un servidor aquí en la Comisión Nacional de Búsqueda creo que una buena asesoría y acompañamiento porque yo sé que también es trabajo de las comisiones estatales de víctimas que se le pueda designar el asesor jurídico a cada uno de los familiares y que puedan conocer todos los procesos y justo como poder tener un resultado efectivo es tener una buena asesoría un acompañamiento y justo desde Comisión Nacional de Búsqueda es lo que hemos tratado de hacer porque muchas veces nos enfrentamos a la fecha todavía ante obstáculos que nos dicen no es que el Ministerio Público no me quiere tomar la denuncia y creo que desde CNB lo que hemos hecho es precisamente estar y en estas mesas de trabajo sentarnos llegar a acuerdos y obligar a las autoridades estatales precisamente a que se dé cumplimiento con lo que como bien comenté lo que dice la ley y lo que nos obliga y también que se apliquen estas herramientas con las que contamos entonces por lo pronto creo que es necesario que dentro de este el mundo de personas desaparecidas están justo los acompañantes y los representantes jurídicos que son a veces quienes han hecho mayor papel que los propios asesores jurídicos entonces creo que desde CNB ese es el trabajo que hemos tratado de fortalecer porque muchas veces es justo y no es obligación de todas las personas conocer todo el marco jurídico o cómo ejercer sus derechos también dentro de esta asesoría y acompañamiento que se brinda a los familiares pues explicarle justo también que hay que agotar la vía de quejas las visitadurías y empezar a hacer ejercer sus derechos creo que eso es parte de la estrategia que podríamos implementar o hacer visible para poder tratar de impactar en que las investigaciones precisamente pues lleguen a una a una sentencia muchas gracias Ana Carolina sí muchas gracias yo creo que aparte de de lo que mencionó Marco también creo que una de las cuestiones a reflexionar que también fue un debate muy largo en el proceso legislativo de Jalisco fue poder repensar pues el grado de la autonomía de las fiscalías que investigan graves violaciones a los derechos humanos y sobre todo considerando también justo la fiscalía especial en personas desaparecidas del estado de Jalisco mismo que ya como he señalado presenta un contexto de una complejidad muy fuerte y sobre todo macro criminalidad y con dificultades de poder lograr con pues las investigaciones independientes sin pues ningunas influencias o indebidas injerencias por otro lado también lo que lo que se compartió la importancia de la capacitación y sobre todo conocimiento y también estos mecanismos que se han planteado en seguimiento a la aplicación de los protocolos homologados pues tanto de búsqueda como investigación y sobre todo también pues cuidar el aspecto referente a la coordinación interinstitucional porque creo que lo que una de las cuestiones que más pues nos han señalado las familias a lo largo de tiempo pues ha sido pues esta resistencia ¿no? resistencia y pues fue algo también de debates a nivel de todo el país ¿no? la resistencia de las fiscalías de buscar a las personas desaparecidas y por otro lado también lo referente a los derechos de víctimas de familiares de personas desaparecidas a participar en las propias investigaciones a lo largo de tiempo la práctica ha sido pues principalmente de no poder compartir los expedientes de no otorgar las copias de los expedientes por sigilo por confidencialidad por el riesgo que incluso las familiares pudieran intervenir en el desahogo de las diligencias y justo replantear o repensar esa forma de cómo las familias pudieran ser parte de las investigaciones y sobre todo también pues ser escuchadas y brindar los insumos o propuestas de actuación y permitir ¿no? esa participación pues real ¿no? en el desarrollo de las acciones tanto de investigación como obviamente también las acciones de búsqueda gracias Ana Carolina adelante yo creo que tener investigaciones adecuadas es uno de los mayores retos en todo el sistema de justicia no solo en temas de desaparición porque seguimos acarreando los temas estructurales y los problemas estructurales y eso conlleva a que tienes que garantizar como decía Ana Carolina a investigadores que estén certificados yo he participado en procesos de certificación en donde se saben más o menos más o menos saben por acá si tú les dices qué pruebas utilizas para demostrar que hubo un ocultamiento te dicen más o menos o sea pero es un proceso de certificación las personas certificadas es porque son expertas en el tema no que se lo saben más o menos entonces la importancia de incidir en los procesos de certificación como familiares y colectivos poner la lupa de quién está certificando qué personas están participando en los exámenes porque aunque existen los lineamientos pues los exámenes escritos son relativamente sencillos qué fecha se publicó la ley qué dice el artículo tal qué no sé qué entonces hay que ver los procesos de certificación porque si tienes autoridades que más o menos se lo saben pero que dicen que ya están certificadas pues más o menos hacen las investigaciones entonces de ahí la importancia pero no sólo de fiscales de peritas y peritos y de policías de investigación muchas de las investigaciones se ven atoradas porque no hay una adecuada cadena de custodia porque tenemos actos de corrupción que también hay que estar luchando con ellas y también tenemos procesos de tortura entonces de ahí la importancia de y nuevamente parece como que todo lo hagan las familias y todo en los colectivos que legislen que busquen que vean los procesos de certificación que vean que se es muy triste que todo cargue en las familias y de ahí la importancia que academias instituciones organizaciones de la sociedad civil gente en general se esté involucrando y esté también poniendo la lupa de quiénes son las autoridades que están cumpliendo con la normativa y que realmente tengan la especialidad la certificación no que medios se lo sepan que realmente sean personas expertas en el cumplimiento de la ley última recomendación importancia de ponerle a la fiscalía especializada la obligación de que coadyuven los procesos de búsqueda porque hay un retroceso en donde no quieren buscar las fiscalías pero tienen que buscar y entonces meterle ahí la obligación específica la fiscalía tiene que coadyuvar con la comisión en todos los procesos de búsqueda muchas gracias Edith y esto que mencionas de la certificación es muy importante y es una de las bondades que se encuentra en la ley que trabajaron los colectivos de las de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y por el cual urge también exigir este principio de concentración para que esa certificación que no fue contemplada en el otro dictamen de ley y si en el de ustedes se considere dentro de la dictaminación de la ley la certificación de todos los servidores públicos bueno por razones de tiempo vamos ya a cerrar acá dado que estamos una hora despasados de lo programado y no sin antes pues agradecer a todos y a todas las personas que nos están acompañando en esta primera mesa de la jornada a todas las que nos acompañaron de forma virtual a las familias que están en el plantón y que también desde allá nos están acompañando a través de la vía en línea agradecerles también a ustedes a las familias que están acá por estar acá presentes este espacio es para ustedes para poder tener estas herramientas análisis espacios de reflexión sobre otras experiencias que puedan seguir fortaleciendo la lucha tan importante que hacen ustedes en este proceso de exigibilidad pero sobre todo frente a esta falta de voluntad que se está mostrando en Puebla en la materia y frente sobre todo también al incumplimiento en muchas de las ocasiones de las obligaciones por parte de las autoridades en donde su voz es sumamente importante su lucha es sumamente importante muchas gracias por estar acá y finalmente muchas gracias bueno también antes del finalmente a todo el equipo y día que está aquí acompañándonos que estuvo apoyando en el tema del registro en ir y recoger a los familiares muchas gracias a las que nos están aquí con presencial a también quien está allá en el plantón y bueno finalmente ahora sí agradecer mucho la participación de nuestros ponentes de Ana Carolina Chimea que nos está acompañando desde Jalisco compartiéndonos la experiencia de Jalisco y la lucha que dieron desde allá a Marco Antonio Mayer que nos está acompañando desde la Comisión Nacional de Búsqueda en representación de la comisionada Carla Quintana muchas gracias también por compartirnos la experiencia desde la Comisión Nacional y la vinculación con las comisiones y finalmente muchas gracias Edith por estarnos acompañando además de forma presencial desde la Ciudad de México y por habernos pues facilitado toda esta experiencia que tienes en los distintos procesos legislativos de los estados y estos pros y contras de las leyes que son muy muy ricos pues en este proceso tenemos un reconocimiento para todos y todas en el caso de ustedes dos se los vamos a mandar vía correo electrónico entonces me voy a permitir leer el reconocimiento de Edith el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla otorga el presente reconocimiento a María Edith López Hernández por su valiosa participación como ponente de la Mesa 1 la adopción e implementación de las leyes locales en materia de desaparición de personas a ciertos retos y pendientes realizada en el marco de la jornada distintas miradas horizonte en común avances retos y desafíos sobre la desaparición de personas que se llevó a cabo el 6 de agosto de 2021 muchas gracias Edith y el mismo reconocimiento para una persona virtual entonces pues también les damos como un aplauso y un aplauso aquí a las familias que nos están acompañando en físico y a las familias del plantón por toda esa lucha y por estar acá pues muchas gracias y entonces damos por por concluida por clausurada esta primera mesa nos vemos acá el próximo viernes y también en línea en la segunda mesa de esta jornada y no olviden también llenar los cuestionarios que se les enviaron por favor a todos los participantes muchas gracias buenas tardes